Te acostás a dormir y pasan 12 horas y recién abrís la puerta del cuarto, así te deja el paraíso fiscal esto. Calor, y todos con unos buzos, unos pullovers de hippies. ¿Y ustedes qué están aplaudiendo y gritando? Dale, 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 y después tardan 3 minutos en dar aire. ¡Buen día, amigos y amigas! ¡Fue re largo! Y bienvenidos todos a ser increíble. ¿Cómo andan? No le agredí, ¿todas vuelto? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Dormido. ¿Puedes contar el secreto de tu lavarropas? No, es impresionante, boludo. Está nuevo. ¿Qué, boludo? Está como nuevo. Yo lo traje, si hay gente acá que ve que se está en la nona o los otros mil programas a los que voy, yo lo traje 20 veces este buzo. ¿Pero cuál es tu secreto? ¿Pero nos escuchás? ¿Ustedes lo vieron en este buzo? Sí, en la nona. Pero nadie te está acusando de que sea nuevo. Te estaban contando tu secreto de tu lavarropas. ¿El secreto de mi lavado? ¿Por qué se enoja? Bueno, era un... Te enojás, además. Te decís que la ropa está nueva. Pues está eso, algo muy clarito y muy impecable. No, hasta que se puede aparecer una mancha. Mirá. No se puede creer. Parece nuevo, boludo. Literal, eh. ¿Para vos tenés lavarropas propios o mandás al lavadero? Antes mandaba al lavadero, ahora me mudé ahí en el... hay un lavadero. ¿Y sabés utilizarlo? No, no, no. Son las lavarropas del lugar. No voy yo, va a Marga. Bien. O sea que no sabés todo el secreto. No. No sabés Marga. Ah, tiene toda la caca de todo el edificio. ¿Sabés la cosa? ¿Sabés la marca? ¿La marca del jabón? No, no, tampoco. No. ¿Sabés por qué digo que... ¿Por qué dice el doctor que tenés toda la caca del edificio? ¿Por qué? Porque vos mandás tus calzoncillos también. Sí. Entonces también tienes tu propia caca y la caca de todos los que lavan en ese... Pero imagino que en un espacio donde la cosa gira y tiene el jabón todo el tiempo. Si tenés seis años, la verdad. Si lo que está limpio es un lavadero. No, porque las partículas quedan... No, qué pensar, no, qué quiero pensar en eso. Por eso yo no llevo mi ropa interior a los lavaderos y la lavo en la ducha para no desperdicar mi caca. Pero después termino con la caca ajena. Entonces al final la verdad es una tristeza. Por ejemplo, ese buzo, ¿en qué grupo va? ¿Ropa blanca, ropa color, ropa negra? Porque es difícil. No, este va blanco. Si vienes beige, va blanco. Ok. ¿Y usás algún intensificador de blanco? No. No sabés, Grego. Solo jabón líquido. No sabés. No, porque lo compra aunque sea. No, no, tampoco, tampoco. Ah, margas a las compras. Sí. Ahí está, millonario. No, no, pero no hace las compras de mi vida. De las cosas de las que se ocupa ella, claro. Marga sabe de artes marciales, todo. Es de mierda. O sea, le entran a llorear y marga los esposa a los cuatro. Es seguridad también. Marga es espectacular. La conozco hace muchos años. ¿Y qué jabón? ¿Usa jabón líquido o en polvo? No, chicos, me van a hacer bullying. Yo alguna vez fui a lavar yo. ¿Sí? Y es jabón líquido. No sé si estamos haciendo bullying. ¿Y suavizante usa? Sí. ¿Líquido o en perlas? No, líquido, líquido. Para mí es eso. Suavizante. Pero no, suavizante suaviza, no limpia, no limpia, no limpia. Es el producto que hace que se vea como nuevo el buzo, ¿entendés? No, es muy buena planchando. ¿A plancha también? ¿Plancha? Sí, marca plancha. Pero chicos, si la ropa ya no se plancha, ¿no leyeron? Sí, chicos, hay una gran diferencia entre gente que está planchada y gente que no. Seville ya sabemos que no plancha, pero ¿yo dónde notas que tengo que planchar? A todo el costado lo tenés sin planchar. Pero no se plancha, nenito, es un crop top. No, me muero, si no llego. Yo llego a ponerme algo sin planchar, me muero. Un crop top. Entiendo una camisa. Bueno, vos usás muchas cosas largas. Son amplias tus prendas. ¿Gordo? Otra vez ustedes dos contaron. No, no metás a mí, yo no tengo nada que ver, ¿sabes? Sí, pero vos me lo dijiste recién. No, no. Yo lo que digo... Otra vez ustedes dos con los gordos. No, no. Guarda, chicos, porque no somos poquitos. No, Damián. Somos bastante. Somos bastante. Somos bastante, somos malos, somos inteligentes. Tenemos fuerza. Somos resentidos. Y si somos gordo y trolo, somos un montón. Ni te he vuelto, los más malos de todos. Somos bravos, yo les aviso. No, no se carguen al sector más peligroso de la Argentina. Cuidado. Los gordos. Yo lo que quise decir. Manejamos todos los sindicatos, estamos en la política. Sí, sí, sí. La mitad del Congreso es gordo seguro. ¡Ojo, eh! Yo lo que quise decir es que yo uso remerita muy cortita y vos camisas normales. Más a mi favor, más fácil de planchar, todo más planchado y más perfecto en tu placar. Pero no se marca. ¿Dónde ves una ruga? Igual me pareció fuerte que dijo que la ropa tuya se tarda como 40 minutos en planchar. Eso me pareció muy fuerte. No dije eso. Sí, 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 es raro. Es una plancha así, hijo. Sí, sí. Es ropa larga y después agregó grande. Como una plancha XL, hijo. Sí, sí. Tipo una tabla de surf la plancha. No, nunca. Es verdad que vos te parás arriba de la plancha y te la ponés como una tabla de snowboard. Dijo un momento y dije, pará. Fue un montón eso. Fue surfeando la ropa, nunca dijiste eso. Es verdad que la tirás cuando están poniendo el asfalto y pasa la cosa esa a la que aplana la ruta. Eso te dijo, Natalia. Jamás diría eso porque no lo pienso. Es verdad que si la ponés a secar afuera hay toda sombra para la mitad de la ciudad, dijo un momento. Un toldo. Che, hablando de eso, voy a hacer una colecta para hacerme una lipo para el verano en vez de hacer dieta. Claro. Bien. No sé si es lo mismo, amigo. Cancha Clave Verde. ¿Cuál sería? ¿Por qué la gente lo haría? Cancha Clave. ¿Eh? ¿Por qué la gente donaría para tu lipo? Porque es divertido, porque dicen, ah, mirá. A ver cómo queda. Nunca vi cómo queda una lipo. Vamos a ver qué onda. Vos tenés que prometer mostrar todo el proceso, pero... La Quirofari... No. Y la gente paga eso. Es como que está pagando el documental. No. No, más. La operación grabada. Vos dormido y la gente grabando el... Tendrías que ir a hacer una consulta porque no cualquiera se puede hacer una lipo. ¿En serio? Igual no me haría, creo. Me da miedo. Liposcultura se llama ahora o se sigue llamando liposucción? ¿No ves cara de liposcultura? Ahí te lo juro. Igual, chicos, es mejor... ¿Igual? Bueno, no sé. Depende si te lo recomiendo un médico. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No deberías comer bien? ¿A mí me hablás? No, 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 no. ¿A mí? No, que si te haces la liposucción... ¿Liposucción? No, liposucción. No te haces una liposucción porque... No saques una C porque... Peligrosísimo. Sí, sí, es más incómodo. Se pone incómodo toda la charla. Para mí todo proceso que no... Tenés que empezar a comer... La palabra dieta hay que eliminarla, la primero. Hay que hacer buenos hábitos. Hay que hacer buenos hábitos. No llego a leer, mi amor. Tengo miopía y estigmatismo. La diferencia fundamental entre ambos tratamientos es que la liposucción se limita a acabar con el exceso de grasa corporal, mientras que la liposcultura emplea esta grasa para moldear y dar forma al contorno del cuerpo. A rellenar. Una vez estuve con una piba... ¿Con láser te la mueven de lugar? Te moldean. ¿Es con láser ahora? Bueno, no sigan agregando cosas. ¿Y ese ahí con láser o no? Lo mira Sebi como... Una vez estuve con una piba que me dijo, me saqué de acá y me lo puse en el culo. ¿En serio? A la licúa. Tenía el culo muy brasil. Se notaba, era extraño. No le dije eso, obviamente. Sí. Pero era extraño. Estuve enterando ahora. No, no, fue hace muchos años. Y me acuerdo que fue posboliche. 500 años. Y al día siguiente se hizo un comentario y no podía creer que... Como que se le había escapado el comentario. ¿Entendés? Como que no era lo que contaba en general. Pero pará, porque igual eso es raro, porque no sé si la grasa, ponerle de la panza, es la misma que la de las nalgas. Por eso queda la nalga con otra... Me recabe que me saquen... Yo no tengo culo. Me encantaría. Te pondrías en el cucu. Y claro, sacá mi teta por mi culo. Igual si es por estética me daría un poco de paja tener que anestesiarme, internarme. ¿La gente es por salud o es solo estética? Es solo estética. No tengo idea de eso. Lo que pasa es que para mucha gente la estética termina siendo una cuestión de salud mental, de cómo se ve a sí misma y cómo vive sus días. No es mi caso. Pero es solo estética seguro. No te destapa nada. O sea, si sos obeso es un tema de salud muchas veces. Es una buena pregunta. Si te deja mejor parado a nivel salud, ¿verdad? Capaz que incluso lo contrario. No sé, no lo sé. No, pero yo lo que pienso es que... No sé. Deberíamos averiguar igual, pero lo que pienso es que más allá de eso ya quizás verte mejor te empuja a partir de ahí tener hábitos más saludables y eso termina colaborando con tu salud. ¿Me explicó? Puede ser. Viste cuando ya quizás te sentís como muy lejos de tu objetivo y te dejas estar más cada vez más. Bueno, quizás eso te da como un empujoncito. Ah, bueno, pará. Podés estar bien, podés verte bien y capaz adquirís mejores hábitos. ¿Qué difíciles los hábitos? Puede ser. Igual lo mío era un chiste, chicos. No quería hablar en serio de lipostrucciones y problemas alimenticios. Traje mi columna LAM, yo organicé una previa. Ah, mentira. Sí. Es que ya hablamos ayer. Bueno. No, mentira, no hablamos. Pero ahí fue lo agredito. No, igual yo esos temas como nunca sé si se pueden hablar o no porque Natalia nunca sé si se puede. Entonces lo empecé como una broma. No tengo nada que ocultar. Por lo menos mi parte no tiene nada que ocultar, hay que ver la otra. Me mandaste una fotito. ¿Qué? ¿Cómo te gusta mandarme fotito? Te mandé foto. Igual Natalia le da al inflador. ¿Puedo explicar eso y ustedes me dan su opinión ustedes dos? ¿Cómo es el inflador? A ver. Yo me voy a sacar una selfie con Nati. Sí. Y. Ah. Perdón. ¿Qué pasó? Te mordé una víbora. Cuando al fútbol me hice una frutilla y se pega el gin y me duele muchísimo. Ay, te amo. Pensé que ibas a sacar algo sorpresa, tipo un conejo, algo. No, no, soy chocolate. No, para nada. Un beso. Y si te pones una curita y te dejas hacer show. Es su último día de reemplazo, lo podés tratar bien. Habías dicho que lo ibas a tratar bien. Es cierto. Para la gente que la pasó bien en mi reemplazo y en mi último día, para la gente que estaba harta, bueno. Ay, taparon el micrófono. No. Concha de lora. Diego. Realmente. Me voy a tocar hace capricho. Me voy a dar ahora. Me da gracia. Se pasó. Es que esto es raro, dado vuelta. Tú me sacas mal fuera de foco. ¿Qué pasa? Uno pone abajo el grafo. Buen día conchudo, Grego. No, dice buen día increíble, sí, Grego. Sí, Grego. Pobre Grego. ¡Aplauden! Y se marchó y a su barca la llamó. Hoy voy a soltar a Iyal. Lo de Iyal es todo mentira, chicos. Está en un cuarto en mi casa. ¿No vieron que cuando hizo el sumo de la teta estaba todo blanco atrás? Sí, esto era raro. ¿Y al papá también lo tenés? No, bueno, el papá nos tuvo un tiempo, después lo dejé realmente en el casamento. Cada vez que hable ponele él y se marchó y a su barco le llamó Libertad. No me pone contento esto. Pobre, el chico viene re temprano, le re cuesta la mañana. Viene temprano, armé sección, el auto y me volvió loco, me hizo laburar como nunca la había hecho, bastante vago. Puse mi cancha de fútbol del otro día. Es verdad, jugamos un mixto en su cancha. Ya no sé qué más hacer para caerle bien al grupo. Para ser querido. Una persona se olvidó de unas cosas raras y las horas busqué a la una de la mañana. Es muy buena. Y se marchó. ¡Chau, boludo! Y a su barco le llamó. ¡No regreses, pago! Las astutis me pidieron que darme una previa, invitar a Astor Edurk, ni lo conozco a mi casa. Las astutis. Para que Nati me sacó una selfie con él, me se enteren todos y me suba de paso al engagement. Porque yo tengo un chivo al 10 y 10. ¿Te subió el engagement? Me subió un montón. ¡Guau! Che, me di cuenta que si el pego funciona o no. ¿Qué es que estabas contando, Greggie? ¿Estabas contando algo? De la previa. Ah, que le da el inflador. Que Nati le da el inflador. ¿Por qué? Porque yo me saco una foto con Nati. ¡Mentira! A todo lo armaste vos. ¡No! ¡Todo lo armaste vos! ¡No me doy cuenta! Yo estaba hablando, yo a la noche, déjame celular y que todavía disfrutara y divertirme. Entonces, ¿qué hice? Casi todas me molestó. Bueno, cuestión. Natalia me saca el teléfono, el teléfono y se saca una selfie. Igual, pará, te puse una en WhatsApp, ¿te diste cuenta? Sí, me cambiaste mi foto de perfil. Le cambié la foto de WhatsApp, que nadie se da cuenta su propia foto de WhatsApp. ¿Quién te avisó? Me di cuenta a las 1 y media de la mañana, porque ya estaba... Bueno, bastante bien. Me gustó celéfono. ¿Celéfono? ¿Por qué es de selfies? Sí, es un... El teléfono. Exactamente. El teléfono de selfies. Agarró mi teléfono y se sacó una selfie. Sí. Y dije, ¡ay, qué tierna! ¿Quiere que mis seguidores vean que mi amiga está en mi casa? Al rato después, yo me voy a sacar una selfie con Edu y dicen, ¡paren, paren! Yo quiero ir a la foto. La que después saca y les dice a ustedes, no lo nombren, no lo inflen, no sé cuánto. Es perdón. Loca, en serio te lo digo, eso es del nene de 6 años. ¡Que me atoro! Pero no podés cada 4 minutos hacer... Ah, no, no, pensé que era de... Es un gato que comió pelo, boluda, o un niño. Pensé que era del nene de 6 años sacarte una selfie con la persona que sí, con la que no querés estar y que no querés que se hable más del tema. Yo nunca... También, también es de niña. Chicos, es mi compañero de trabajo y yo tengo que tener un... Tengo que tener un... ¿Viste los gatos cuando tiene una bola de pelo? Sí, sí, bueno. Nada, es mi compañero de laburo y está todo bien. Y la pasamos bien en la previa, ¿no? Mirá, un par ponen grego fijo y uno pone grego flojo. Hiciste rey hater, muy bien por ti. Fue Isabela Esparaglion, ¿eh? ¿Quién fue? ¿La que puso grego flojo? Ah, ok. Le mandamos un saludo. 11-22-44-6542, ¿por qué vos no viniste a la previa? Yo no voy a previas. ¿Qué, porque tenés el doble de A? ¿Cómo? ¿Qué? No, porque no me interesa... No, porque tiene el doble de A y la gente se cuesta con grego, no es lo mismo. Ni la bebida que toman, ni el lugar a donde van, ni las charlas que tienen. Están buenas las charlas, está todo todo bien. Bueno, disfrútenlas. ¿Vos? Yo la disfruto con mis amigos. Yo te mando una foto para que vengas. No, yo no voy a previas. La última previa que fui fue lo de Luis Chela y había un montón de gente que no me hablaba, que no me miraba. Esta era re amena, ¿eh? Desconocida. Éramos re poquitos. Imaginé que iba a ser medio así. Dije, bueno, pero hay un montón de gente que no conozco. Éramos todos amichos, estaban los amigos de A. ¿A Edul lo conocés? Sí. ¿Soy amigo? Hablo con Edul todos los días. ¿A Nati Jota la conocés? Sí, no tanto. Ay, qué básico, sos tan obvio que ibas a decir eso. ¿A usted Fransoni lo conocés? Franson. No. No, pero tenés buena onda. No, no lo conocés. Bueno, te cae bien por concepto. ¿Es amigo de tus amigos, nenita? Bueno, entonces sí, es mi amigo. Franson y Toto también es tu amigo. ¿Para ser la gente que estaba? Sí, es amigo de mis amigos, mi amigo. Y dos amigos míos, y eso era todo. Y un par de amigos de Edul. Bueno, no, pero ahí se va para el otro lado, ahí es medio tristona la previa. Estoy sincero, a mí no me gusta, va a estar re mal, cancelable. Son siete personas. Sí. Y todos hombres. De cadente no le digan, no se dice de cadente, muy feo. Todos varones. Todos hombres. Y Nati estaba re contenta. A mí me encantó, porque siempre que hablo de Grego hay muchas mujeres que no conozco, tipo Luisitas, pero Gregoitas. Y esta vez sentí que estaba todos con amigos. ¿Existe esto de que las mujeres se miran de reojo? Como que el varón es más amiguero, como, uh, ahí vienen más pibes, está todo bien. Pero ustedes, en mi casa me pasa un montón, como vienen amigas y decime, ¿quiénes son aquellas que están allá? No de reojo, pero... ¿De unas amigas no sé quién? No de reojo. Quiero saber quién es. Y aparte, en tu cumpleaños, en tu casa, me pelearon. Me golpearon el baño y se metieron la puerta abajo. No te olvides. A veces fue un conflicto que armaste vos. No, no lo creo. Igual las chicas quedaron bañadas totalmente, nunca vuelven. No, por mi culpa, va, por su culpa. No vuelven. 11-22-44-6542. Hoy tenía ganas de hablar de un... Tengo un tuit que vi en las redes. A ver. Que quería saber qué les parecía, qué pensaban, qué opinaban al respecto. En tres, en dos, en uno... ¿Alguien puso que estoy amable? Ah. Ají puta parió 100. Arre. Puso en Twitter. Mi hermano no quiso tener hijos, mi primo no quiso tener hijos. Somos una familia pequeña. Me atormenta pensar que mi hijo va a quedarse solo en algún momento. Solo, solo, sin familia de respaldo. No me había percatado de eso hasta recién. Y después pone, también pienso, cuánta carga va a tener que soportar solo con tantos viejos de quienes ocuparse. Es una realidad en la que nadie piensa. Y la realidad es que en estos tiempos hay muchas personas que eligen no tener hijos. Que les van pasando los años hasta que dicen, me parece que a mí no me va a pasar, que no voy a tener hijos. Y entonces yo me preguntaba qué pasa con los que sí tienen hijos, que es verdad. Por ejemplo, si vos, Gregito, no tenés hijos, que igual vos te veo con ganas. Pero ponele que no tenés... Sí, está difícil, está complicado. ¿Pensaste en vos de viejo? ¿Quién va a cuidarte? Sí, yo tengo un montón de gente. ¿Quién? Tengo dos hermanos más chicos, tengo sobrinos. Sí, tus hermanos más chicos. Bueno, pero tus sobrinos, ¿pensás que tienen ganas, además de sus padres, encargarse de su tío viejo? Cuidado al tío todo cagado. Estoy reboleando abusos a día toda la semana como para asegurarme que algo así se pase el día de mañana. No, va a pasar, se olvidan de todo, boludo. Te digo, mi papá me daba abusos a día si yo no lo cuido ni en pedo. No, no sirvió de nada. No, pero él es el hijo, ¿eh? Peor. Imaginate. No, hablando en serio. Imaginate un sobrino. No va a pasar, bro. Pero igual vos no podés tener un hijo para que te cuide cuando tiene 80 años. Cuando tengo 80 años, abandoname en un geriátrico que quiero pelear con otros viejos. ¿Quién lo paga? No sé, llame a uno público. ¿Existen? Sí, obvio. No sé. Casa de cuidado, aparte de un hospital. Yo siento que todas las personas están a cargo de alguien. Quizás vos no te enterás. Yo lo que iba a poner, yo veo a mi mamá agotada con su madre, ¿no? Sí. Que, viste que posta que una persona cuando envejece y empieza a tener un montón de necesidades y realmente no puede hacer nada sola, que la cuidadora, que esto, que lo otro, conflicto, conflicto, médico, conflicto, 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 conflicto. Médico. La veo a mi mamá medio agotada y tiene a su mamá nomás. En su momento era su mamá y su papá. Imaginate, si también te tenés que hacer cargo de tus tíos porque no tuvieron hijos, como medio que tenés que dedicar tu adultez a encargarte de viejos, pregunto. Por eso hay algo de culpa cuando después de muchos años de enfermedad pasó con mi abuela, ahora con mi abuelo que falleció hace poco, no tanto, pues no fue tanto tiempo, de un padre o una madre que está hecha pelota, que ya tampoco la está pasando bien esa persona viviendo así. Y hay algo de alivio a veces, que es durísimo sentir alivio cuando se muere un padre o una madre porque tuviste 10 años cuidando a una persona que de a poco se va chupando tu vida también. ¿Qué te reís persona? Siento que ustedes dos tienden a tirar las cosas a un buen re oscuro. Un buen re oscuro reflexivo. Pero él por separado no y vos por separado no. Es algo que se da entre su amistad. Amigo, pero es reflexivo. En donde rápidamente uno dice, me hace una lipo y ustedes terminan hablando de si la obesidad que morí después de una lipo o no. Puede ser. Hablá de cuidar a una abuela y él te dice, a veces hay alivio cuando se muere. No, pero tiene razón. A mí me gusta el lugar a donde lo lleva, amigo. Si no, ¿a dónde vamos con este tuit? A mí te voy a decir algo. Pero ponemos una lista. Es como algo contradictorio que me pasa a mí porque digo, ¿qué estás teniendo hijos para que te cuiden de grande? Yo lo pienso yo, ¿eh? Total. Y yo, tipo, no tengo la necesidad de ser papá y mi mamá Florencia, no sé, no tiene hijos o no está en el plan. ¿Querés que te cuide yo? No, a mí no me interesa. Yo sí quiero. Pero yo, lo que sí me gusta, como dejar cosas organizadas. Yo siempre lo hablo con Humberto. Humberto me lleva un par de años igual de más. ¿Querés que lo cuide Humberto? Cuando estemos grandes nos vamos a juntar. ¿Le vas a estar hecho verga a los dos? No, no, hay más amigos. No son más, no son dos, son cuatro. No son diez viejos que ganan y puede ser nada. Sí, pero contratamos gente entre todos. No, sí, hay una economía de escala y tal cual. Podemos hacer, estuvo en un momento de hacer comprar o construir un geriátrico de cuatro pisos. Me encanta. Y poner dos por piso. No, en realidad, la realidad... Dos personas por piso, tipo en un... Como mi proyecto de abuelitos de riesgo. Exacto, exactamente. Pero entiendo lo que dice ella. Nosotros somos muy poquitos de familia y entiendo que eso va a suceder. Tengo tías que no tuvieron hijos, no tengo muchos primos, tengo muy poco y todo. Pero ¿es necesario meterte ese tema tan de pensarlo en el futuro? Bueno. Y no estamos agarrando la lista de lo del hijo, que es lógico que le preocupe también. El hijo de golpe no va a tener a nadie para... Y va a tener un montón de familiares viejos a quienes quiere y realmente le interesa su bienestar. Lo más importante es sacarlo del vínculo, que no los quiera. ¿Cómo? Que no quiera tanto a los tíos, a los tíos abuelos. Pero en general no los quiere. No cuida a nadie. Capaz los quiere. Para mí es en general, pero quizás... Para mí, pensando en él, también es grave la de quedar solo. Porque abajo del otro tuit que le decía es... Lo importante es lo que pueda amar y armar él después. Para mí también. Sí, pero no necesariamente todo el mundo arma una familia. Lo puede ser de amigos, linda. Claro. Bueno, pero no todo el mundo, tampoco. Mucha gente está sola, chicos. Sí, sí. No, es que todo el mundo está lleno de amigos. Todo lo que está contrabando. No, porque acá dan por sentado un montón de cosas que a mucha gente no le pasan, chicos. Está muy sola. Tiene razón. No, tiene razón. Pero no es el común de la gente la que está sola. Siempre hay gente que está sola, pero no es el común de la gente la que está re sola, que no tiene amigos ni familia. No, pero te voy a decir algo. Yo creo que la gente en general, obviamente tiene amigos. En general, no todo el mundo. Pero no sé si es el respaldo cercano suficiente como para que solo sean tus amigos y no tener una familia, ¿entendés? Hay muchas veces que la familia no cumple la función de la familia. No estoy diciendo siempre, pero digo, muchas veces tampoco los amigos logran ocupar ese lugar de familia. Como que queda medio ahí en el medio. La soledad, a veces es por elección y es muy difícil cuando no es por elección, ¿eh? La soledad es muy difícil. ¿No hay más colegios pupilos? Pregunto, porque yo no tendría ningún problema en tener un hijo si va a Hogwarts. Mi colegio sigue siendo pupilo. Mentira. Entonces podés tener hijos. ¿Puedo tener hijos? ¿Y te van a cuidar de viejo? Es cariño. ¿Y vos te los devuelven? ¿En serio? ¿Te lo devuelven? No sé si está tan lejos. Pero bueno, el colegio cuando iba yo salía eso. No sé para el pupilo. Te lo devuelven... Este no era un programa. Para el pupilo que salía más caro. Era un programa de chetos, ¿eh? ¿Cómo? El lugar ese es muy comunista para... Sí, está raro. Pero bueno, hay que cambiar ya se va. Pero me gusta que sea el extremo, ¿eh? Como pupilo. El otro no tomaba ni gaseosa ni comía rápida. El otro era pupilo en el... No, no era pupilo. ¿Cómo se llama? No, no era pupilo. ¿Dónde vive el kibbutz? Ah, el kibbutz. En el kibbutz. Un kibbutz o un colegio pupilo cheto. Un kibbutz. Gregor, sos tan lo más. San Jorge Quilmes iba yo. Pará, ¿sabés cómo es? ¿Cómo funciona? Cuando vos ibas, ¿estaban los del pupilo? Sí, obvio. Yo iba al colegio y el otro se acababa de levantar y dormía ahí a 20 metros. ¿Sí? Y iba con vos a la clase, obvio. Misma clase. Todo lo mismo. Ay, qué divertido. Cuando yo terminé en ir al colegio, él se quedaba ahí un poco duro. ¿No te daba un poco ganas? ¿No te daba un poco ganas de ser cupido o no? ¿De ser pupilo? No, cero ganas. ¿No era como Rebelde Güey? No, no era Rebelde Güey. Es no solo varones, aparte. No, varones y mujeres. Ay, qué bueno ser pupilo. Te la pasás culiando. Pará, tenés 15, nenito. 15. A partir de los 15 culiás. ¿Dónde te dice eso? Bueno, yo y mis compañeros del colegio, a partir de los 15 y 16, era el debut sexual. Hubo unos rumores de unas pajitas, hubo un acuerdo. Ay, pero ajenas. No, no, ajenas. El rumor de pajitas. ¿Ajenas? Sí, tipo de que empezaban entrevistas. ¿Baja cruzada? No, de que me estabas preguntando entre las chicas y los chicos. Dos amigos tuyos pagiándose. Unas tiradas de goma. ¿Espadeos? ¿Cómo? ¿Se entendió? No la hagan tan complicada. Voy a hacer un asterisco en tiradas de goma. En un rato quiero retomar tiradas de goma porque hubo un debate en las redes sociales. Quiero decir algo. Voy a pasar tiradas de goma a la muerte y a la vejez. Pero, que yo no hablo de tener hijos para que te cuiden de viejo, porque no me parece una decisión válida. Sí creo que hay un cambio de paradigma que vemos hoy en día en que la gente no está teniendo tantos hijos y, si mirás al futuro, va a haber un cambio en cómo vamos a envejecer o quién nos va a cuidar de viejos. Claro. ¿Para qué? Porque, para empezar, los viejos viven más que antes porque hay un montón de facilidades de la medicina que hace que antes te morías a los 60, 70 y capaz vivías hasta los 90. Entonces tenés 20 años más, pero también quizás menos de sentencia para que te cuiden esos años. Entonces, me parece que, no hablo de tener hijos para eso porque me parece una pavada, pero sí creo que hay algo que va a pasar que no sabemos. Yo ya veo a mi madre agotada con su madre y me imagino a mí, ¿quién me va a cuidar? En Asia está pasando esto que hace bastante tiempo, que por ahí lo que vos nombrás, que ya... Muy oscuro el pensamiento. Los asiáticos no tienen... Es cero oscuro, chicos, es profundizar en algo. Pero ahora si me dejo a llorar me pongo a llorar. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar en 40 años? ¿40 años? ¿Y si? ¿Cuánto tenés? No, no pensé tan largo tampoco. Escuchá. El 35, eres el hijo de puta, dale, no me voy a cagar ante los 70. En Japón, viste, tienen algo que no tienen hijos y también la gente, como es muy longeva, como es una zona azul, lo que hacen es que se trabaja mucho más. La gente sigue trabajando. Claro. A los 80, 85 con otras actividades. Por ejemplo, a gente de tránsito, actividades aeroportuarias, de aduana y todo. Y lo que dicen es, tienen como un sistema que hay que a vos te dan, hay lugares que te dan cariño si estás solo. Ay, hermoso. En realidad está preocupado por su hijo, que se va a tener que cargar de él y de sus hermanos. Meto una lista no bajonera. No pasa nada. En 30 años capaz que en el ambiente global nos terminan matando a todos. No, mentira, siguen por ahí. Para mí es a la mejor. No, no, no. Morir todos juntos a la vez. No, no, lo que digo es que el chat GPT está acompañando a muchas personas. Capaz en 20 años. Ay, robotines. Un robotito que te acompañe, te hace sentir bien. O si no hay lugar que se cuidan entre ellos. Yo estaba, el otro día, cuando fuimos por la Copa América de Estados Unidos. Yes. Fui a Key West. Y Key West es un lugar, un pueblito muy chiquitito, que es de mucho retirado de gente grande. Entonces vos ves en los bares, todo gente grande sentada. Ah, muy bueno. Que son todos amigos y todos se cuidan entre ellos. La mayoría de parejas homosexuales. Que está el estigma de que envejecen solos por un montón de cosas. Y estaban todos ahí sentados y dije, son como una gran familia. Y el pueblo se relaciona de una manera que se cuidan todos entre todos. ¿Cómo se llama? Key West. Key West, al sur de mí. De donde salió el Killam Pie. Wow. ¿Qué es el Killam Pie? Yo voy a terminar ahí. El Pie de Lima. Como un Lemon Pie, pero de Liman Pie. Sí, porque hacía mucho calor y no tenían heladera. Y ya apareció la leche condensada y hacían un Pie de Lima. ¿Por qué se ríe ella? No, 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 te estoy escuchando. Killam Pie. Y va a toser y qué después. Pero les reconoce, tipo, para mí es así. Ojalá nos relacionemos. En mi pueblo, en Dolores, pasa así también. La gente grande, cuando la comunidad es más chiquitita, se empieza a relacionar y se cuidan entre vecinos. Igual es. A mi mamá le pasa que en la cuadra hay viejitos que están, por ahí los hijos viven lejos y todo, y se cuidan entre ellos. Sí, pero posta que un viejo, cuando está muy viejo, no necesita a un vecino que cada tanto le pregunte cómo está. Necesita un cuidado constante, a alguien que le pague el cuidador. Digo, obviamente que en un panorama de que estás bien económicamente, de que ahorraste toda tu vida y guardaste dinero para esa instancia, entonces te podés pagar o un geriátrico o lo que sea, es el mejor escenario. Pero después hay mucha gente que, si no tenés nadie que te cuide y no armaste una base económica suficiente como para en ese momento pagarte tus cuidados, que por cierto, alguien los tiene que administrar por vos, realmente medio que quedás a la buena de Dios. Mi mamá siempre me dice. Sí, pero te morís. Pero no siempre te morís al toque, nene. Hay gente que sobrevive. No agonizás. Pero a lo que voy a decir, yo creo que la mayoría de la gente tiene a alguien, no sé si la mayoría tiene para pagar un cuidador, ni en pedo. Es carísimo, pero creo que lo más normal es tener familia, ¿o no? Sí, pero por eso estamos hablando de este futuro en el que... Si estás enil y solo, es una situación particular, muy triste. Pero es tan particular en este futuro en el que la gente no está teniendo tantos hijos. Ah, va a estar lleno de viejos solos. Pero bueno, pero es verdad que viene la robótica justo. Si vas a ir todo a tiempo. Entra a cubrir ese hueco. Entra justo robotina, obvio. En el 2030, en el 2030 ya van a estar los robots. ¿Pero va a ser gratis robotina? Sí. Te lo compras un robot. Me imagino ahí como, lávate los dientes y le va pasando el cepillo por acá. Por tal viejo ahí como, no. Después le... Ni tiene dientes. Mamá, cuando pasamos por algún asilo o algo, me dijo, yo antes de darte... Vos en un momento yo te voy a decir, llévame al hogar y me llevas. Es que eso... Y creo que ojalá nunca suceda. No es que estoy en contra del hogar ni nada, pero siento que es como que es mi deber el... Cumplir eso. Ah, no. Y el estar presente. Y siento que en algún momento por ahí, o tendré que ir a dolores más seguido, o viceversa. Gracias, mi amor. Igual, por ejemplo, mi abuela decía lo mismo, tipo, el día que yo moleste, a mí me meten en un coso. Claro. Y hoy a mi abuela le llegas a meter en un coso y se muere, le agarra un ataque y dice, no me saques de mi casa. O sea... Hay unos que son hotel cinco estrellas. Sí, pero igual, viste, cuando el viejo está pasado y ya no entiende las cosas, medio que no entiende y se quiere quedar en su casa y no lo saque de su casa. Viste, los viejos son muy aferrados a su casa, a su lugar. Tenemos audios, Alonza 22446542. Vamos a escuchar, a ver. Buen día, increíbles. Yo siempre hablo con mis amigas de comprarnos una casa a donde irnos todas de viejas. a pesar de que hay unos que tienen hijos, yo no voy a tener y así. Pero me parece que hay que dejar de pensar la familia como el único vínculo real. Hay que empezar a expandir eso a las amistades, porque siempre se cae, si no, en la pareja, en formar algo, en tener familia, en qué sé yo. Hay otras posibilidades de enfrentar la vejez y también hay algunos que se bajan antes, qué sé yo. No es mala. Lo que pasa es que uno piensa en la familia porque hay un vínculo claro para abajo, digamos, que te puede cuidar cuando seas grande. Digo, tus amigos van a envejecer con vos. Yo encima, si tengo que cuidar a mis viejos, cuidar a mis amigos. Yo tengo mis dudas de la fuerza de la amistad con el correr del tiempo. Uno romantiza mucho la amistad de los 20 a los 30, de los 30 a los 40. Afianzás ciertos vínculos y abandonás otros. Y después, yo no sé si los amigos que empiezan a tener hijos y empiezan a ser familia propia, su grupo de amigos ya no es tan romántico como era antes, ¿entendés? No te voy a cuidar a vos si yo tengo tres hijos. Obvio. ¿Entendés? Que hacen un puesto 80. Si hay alguien de esta mesa que nos cuidaría cuando seamos grandes, es Eyal. Sí. Eyal sí. Pero chicos, Eyal también va a estar, o sea, cuando vos seas grande. Sí, pero Eyal, 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 con su convicción y todo, no te abandonaría jamás. Pero él va a estar viejo. Eyal no te abandonaría. Se le va a apagar la tele también al chico un día. No, Eyal no te abandonaría. O va a estar ahí todo trabado, todo trabado, todo en la rueda. Todo pajero, todo pajero va a ser. Y aparte, hablando de Eyal Posta, que es una persona que habla como muy seguido de la amistad, hay gente que es como... Corta la música. Hay gente que es militante de la amistad y para mí, o sea, yo te estaba escuchando a vos recién y mirá, anda la pareja, anda la familia. Vos recién dijiste, che, tengo dudas de qué puede pasar después de los 40 años con un grupo de amigos. Yo no por lo que me pasa a mí, es por lo que veo en otras personas. No, bárbaro, estoy un poco de acuerdo. Yo soy muy unido con mis amigos. Yo también, pero digo, sin hablar de nosotros, mirá las parejas en general también. Hay una tasa de divorcio como la mayor en la historia. Sí. De la humanidad. ¿Por qué hay que pensar que vas a seguir con tu pareja de cantidad de hijos que están peleados con los padres? Ahora. Para mí, mano a mano, puedes llegar a tener más fuerza incluso con una familia. Que ese mismo padre que te dice, che, no te doy bola ahora porque tengo tres hijos, después termina volviendo al grupo de amigos porque lo necesita. Listo. Bárbaro. ¿Qué? ¿Porque los hijos no le dieron más bola? Sí, aplaudió, ¿eh? Se aplaudió. Porque romantizó más la amistad que lo que estamos hablando. Ah, volvió, volvió a la amistad, volvió a la amistad. Volvió a la amistad, me cambié de bando. Para mí, para mí es así y que tiene la posibilidad de construir familia, las familias muchas veces no son una belleza, ¿eh? No. No, obvio. No, de hecho hay mucha gente que se hace cargo de familiares por completa obligación, ni siquiera por quererlos. Digo, hay un momento donde medio que quedaste vos y no sé, no sé cómo es legalmente cuando a quién le corresponde a alguien que hay que hacerse cargo, incluso en lo económico, y no tiene hijos. ¿A dónde va? Lo que yo siento es que esta chica que dice, no, me voy a ir a vivir con todas mis amigas, para mí está en un... ¿En un cumple? Está en un cumple. No, chicos, no piensa que ser viejo es divertido. No te bancas ni a palo tu amiga de los 17. Pero pregunto, ser viejo en Capital, ¿es más hostil que ser viejo en un pueblito? Sí, sin duda. Sí. Yo siempre se lo digo a mi mamá, tipo, imagínate tomar un bondi, ir al hospital... La gente te grita, te trata mal acá. Sí, obvio, tipo... No, no. Mi abuela vive en San Marcos, chocha, va caminando hasta el almacén, se queda volviendo un poco con el almacenero, vuelve a la casa, no está senil, no tiene un problema de salud. Igual, no sé, quizás yo estoy como muy vinculada con eso porque justo mis abuelos, que ahora me queda solo mi abuela, entraron en ese, y capaz hay abuelos que con la mente fresca hasta podés tomar decisiones de vos mismo todavía, ¿viste? Obvio. Es cuando realmente no podés decir nada y necesitas a alguien que te cuide en las cosas el día a día y a alguien que decida por vos que administre tu dinero, que pague esto, que pague el otro, digo, ese es el problema, ahí no podés estar solo. Por eso siempre te digo aprendé. ¿Qué? A hacer tus cosas. ¿Por qué? ¿Cuando mi papá no me puede ayudar más? No, 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 porque está bueno saberlo, es una charla que siempre tengo mamá, mamá, papá no puede saber hacer todo, solo él, tipo, tenés que tener algunas cosas vos a ver, tipo, de una boludez, ¿no? Tipo, mamá, mamá, cómo se paga esto, cómo se paga lo otro, o demás, aunque mi familia es súper matriarcal, papá se ocupa de todas esas cosas, pero digo, mamá, vos tenés que aprender a hacer estas cosas. Pero realmente creo que en, ¿yo cuántos tengo ahora? ¿30? En 20, 30, no, 20, cuando nosotros somos viejos, 20, me divido 4, en 50 años vamos a tener, a re que falta un montón, habrá mundo, va a haber un problema, vamos a estar hablando de todos nosotros, viejos, sociedades, ¿cómo se llama? Ya vas a ser un cyborg igualmente, vas a ser mitad robótica, humana, con dos tetas Dos tetas robóticas, con pesón robótico, maravillosas tetas robóticas, y dos metralladoras que vas a matar gente. Ay, con las tetas, ay, me encanta, bueno, entonces está bien, pero vamos a estar hablando de esto, va a haber un tema social, de qué hacer con tantos viejos que no tienen quien los cuide, no digo que hay que tener hijos para eso, obviamente no, pero siento que es un problema que ahora no existe porque todo el mundo tenía hijos y en el futuro para mí va a existir ¿Cuándo es ese tema, la baja? Que hay un año que se marca mucho la baja de natalidad que no va a existir. No te sabría decir, pero hay algunos países que están teniendo ese problema, China antes tenía el problema que nacía mucha gente y ahora no están naciendo tanto y están más grandes. O Uruguay mismo tiene la población mucho más grande que jóvenes, tiene más viejos que jóvenes. Hay que resolver los problemas de la paternidad que te ocupa demasiado tiempo. Los padres y las madres de otra época estaban dispuestos a dar su vida por sus hijos y hoy nosotros no. Me lo dijo, ¿sabés quién? Mi amiga Elisa Sánchez una vez, muy claramente. Le dije, ¿por qué no sos mamá? Y me dijo, porque no, yo no voy a dejar de ser la protagonista de esto que me tocó. Y es cierto, es como, dejá de ser el protagonista porque te importa tanto ese pequeñín que realmente dejá de ser el protagonista. Te sale natural. Te sale natural, no es que es algo medio selectivo. Se debe ser un narcisista para no darle bola a tus hijos. Y aunque no te salga natural, hay una cuestión de tiempos y de cosas que te demandan de que eso no sea. Claro, pero si un robot se ocupa de la mitad o más del bebé o lo mandamos a tu colegio y bueno, es otra cosa. Ahí sí yo tengo cuatro. ¿No puede ser como una manera de devolver a la vida ese tiempo que sí nos dedicaron nuestros padres a nosotros? Porque hubo alguien o alguien es que nos dedicaron. Sí, hay una frase, la deuda de los padres se paga con los hijos. Claro, bueno, de alguna manera, porque nuestros padres sí se abocaron a nosotros, más menos. Mamá. Algunos más, otros menos. Pero digo, destinaron el tiempo, la energía y el dinero. Pero, entonces, de alguna manera, devolver luego ese tiempo que alguien invirtió en nosotros, a nuestro hijo. Igual nada, si se te canta el orto, porque aparte después vas a tener que cuidar a tus papás, estamos diciendo, ¿no? Sí, y siempre creo que en esas situaciones son medio delicadas porque siempre hay un hermano que se encarga de los padres y el resto que se lava las manos. No debería, no, no. En general, yo creo que pasa mucho. Yo me recaliento si soy esa hermana, no, no, no. No vas a ser esa hermana igual vos, nada que ver. No llegó ese momento todavía. No, bueno, pero cuando... No te vas a tocar a vos, eh. Mi hermana vive en el exterior. Una ya se fue. Una ya dijo, chau, gracias, besito. Obvio. Y la otra, o sea, está claro quién es la que va a estar ahí en el hospital, digamos. Y Nati. No. Nati, obvio. Sí, Nati. Hay algo en donde me toca más a mí porque mi hermana tiene horarios más ocupados, Lucy. ¿Me explico? Yo no la conozco tanto a Lucy, pero vos tenés tu personalidad a que más parece la... Sí, vos sos más culposa que Lucy. Lucy no le importa nada, se puso a chapar conmigo al lado tuyo. ¿Qué tiene que ver, nene? Si es la persona que hace eso, no se va a cuidar a la madre. Vas independiente. Claro, no le importa un cabajo. Además es tercera hija, Lucy. No, yo sin cuidado. Es menos querida. No, o sea, tiene otro vínculo con los padres. De hecho, ahora que estoy empezando la vuelta, Lucy me dijo, yo, mi vieja no me ocupo ni en pedo. Ni en pedo. Mentira. Entre chape y chape te contó eso. 11, 22, 44, 65, 42, tenemos más audios. A ver. Hola, sería increíble. Hola. Le cuento la historia de mi tía que ella cambió su casa por atención. Prácticamente eligió a la vecina, le dijo, mira, quedate con mi casa y espero me cuidar hasta acá el día de mi muerte. Dejo todo por escrito y listo. Buenísimo, es un gran arreglo. La gente, como lo dijo él, de pagar los cuidados, la gente va a hacer las cosas por una motivación. La otra no tendría casa, no la iba a tener nunca. Mirá, ahora tenés... Obvio. No, y aparte es tipo... Tres ambientes en Belgrano, ahora que no me falte nada. Tus posesiones cuando ya te queda el último tramo de tu vida. Está bueno que no te sobre eso después. Bueno, usalo en tener calidad de vida en los últimos años de tu vida. Vicky dijo, yo no quiero ser la más... Vicky Zipolitaki dijo una frase maravillosa. Yo no quiero ser la más millonaria del cementerio. Obvio. Muy buena. Muy buena. Vicky, foto longa y negro. ¿A qué edad ya uno dice, bueno, listo? A partir de ahora me la quemo toda porque quiero ser feliz en esto que me queda. ¿Me explico? ¿A qué edad dejás de pensar en voy a ahorrar para el futuro? No, bueno. Ya, al día de hoy. Es joda. Yo vivo así. ¿En serio? Yo vivo el día de hoy. Homero vivo así. Yo después de la pandemia me di cuenta que... Yo a España me llevo todos mis ahorros. Después de la pandemia, con cosas que me pasaron cercanas con gente muy joven, me di cuenta de que es day by day. Voy a revertir todo, Greg. ¿En serio? Sí, re. ¿Pero no pensás en el futuro? No. Guau. Yo en Mar de Plata este año quiero estar en cero. Todo lo que hice en el teatro en el año lo quiero dejar en cero para diciembre. Yo no lo puedo creer. Hablé con Homero eso cuando lo entrevisté y no lo puedo creer. Soy todo lo contrario. ¿Qué cosa? ¿Qué? Homero que se la gasta toda. Pero, boludo, puede venir un meteorito ya, ¿entendés? ¿Cómo te agarrás con plata en la cuenta, bro? ¿Estás loco? Yo también pienso en mi futuro. Que te agarre con más sushi en el estómago. Es raro igual. Para mí depende de cómo, de dónde venís, digamos. Sí, vengo con padre totalmente irresponsable y se la gastó toda. Toda, toda. Yo vengo con padre asesor financiero. Toda. Tiene en la casa un baúl del tamaño de este estudio con DVDs de shows de humor que igual también no están en ninguna plataforma, o sea que los podés ver. Pero se compró tipo todos los DVDs del mundo. Incluso cuando Bill Gates dijo el DVD le queda un año, él fue y siguió comprando DVDs. Y hoy no tiene reproductor de DVDs ni siquiera. Tiene muchos DVDs. Muchísimos. Pero tiene guardado. Tiene un Derpan DVDs. ¿Entendés lo que te digo? Y en discos ni te cuento un par. ¿Y dónde los guarda? No, en lugares. Lugares secretos que no nos quiere decir. Es como un faraón. Es igual a un faraón que escondió las cochas en el pie. Está armando la tumba. Sí, sí, sí. La tumba va a ser de discos de los años 60 carísimos. ¿Puedo leer un comentario del chat que puso 100 pesos? Ah, puso 100 pesos para destacar. Sebastián dice, se viene un fin de largo. Quería dármela en la pera. Ahora no sé si guardarla por una enfermera para mi viejo, mis hermanos o tíos. Y la guardo y muero antes y mis hijos la gastan pegándosela en la pera ellos después. Le dejamos esta duda. También es verdad que nosotros estamos teniendo esta visión y estas dudas por la cuestión de que, no la quiero bajar, pero con jubilaciones y trabajo formal no deberíamos tener esta charla en general. Esto es por tanto trabajo informal y jubilaciones de mierda. Entonces pensamos como, uy, pará, llego a la vejez y si no puedo trabajar no tengo un mango y quedo en la calle. La jubilación debería cubrirte en ese momento. Porque es lo que estamos viendo por la tele. La jubilación debería, digo, en un mundo mejor, debería cubrirte hasta esos años, cuidarte, ¿no? La obra social debería mandarte al enfermero, sin duda, si vos tuviste obra social, si tuviste prepaga durante tu vida porque tuviste un laburo en blanco. Pero no sucede en Argentina mucho, la verdad. Y no es de odio el problema, es de hace mucho tiempo, obvio. Tenemos más audios, a ver, Olis. Olis, dije. Hola, increíbles, buen día. Para mí hay que pensar de una manera, no sé si decirlo visionaria, pero sí más visionaria y hacerse su propia casa de retiro o juntarte dinero para el día de mañana pagarte vos mismo cuando veas que las cosas empiezan a fallar. Tenés un dinero para solventar e irte justamente, como dice Betu, a un hotel cinco estrellas o a un geriátrico cinco estrellas que tengas actividades que te cuiden y no molestar a la familia ni ser una carga para los hijos porque realmente es una carga durísima y que me parece que no está bueno que tengan que vivir eso. Buenísimo que se atoró. Es muy idealista también, ¿no? Porque Betu plantea, creo que dijiste recién, por ahí no tener hijos, ¿no? ¿Dijiste? Claro. Entonces, y le va muy bien y las chances de que eso suceda para él son, digo, muy grandes. De hecho, si lo planea, lo va a hacer. Pero después hay gente que tiene hijos. Chico, no tiene un mango para hoy. Mirá, si voy a ahorrar plata para pagar una cinco estrellas de vieja. O para él la tiene para hoy, pero después tiene dos, tres, después tiene un montón de cosas que le van pasando. Llegar a pensar en el cinco estrellas diez años después. Y te digo algo más, ¿de verdad? No, bueno, pero cinco estrellas fue como una fantasía, pero capaz que una casita en el campo o algo así puede ser, ¿no? No, dije cinco estrellas por lo que hay que paso todos los días que es. El de Cañitas, que está todo negro de afuera. No, 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 en Zona Norte hay uno que dice, mirá, yo dije, ¿qué es este edificio? Y el chofer del canal que me lleva me dice, no, es un geriátrico. Tipo, no sé lo que es el edificio, con casas todo. Y el otro día, justo que está dado a la vuelta que era, paso caminando y leo las actividades. ¿Y eran? ¿Qué? Frenó a ver las actividades. Sí, porque no sé lo que era el cartel. Está curioso, en serio. Clase de yoga a la mañana, desayuno buffet. Ya desayuno buffet, suma. Tipo, hay una clase de meditación, después había profesor de baile, pileta, gimnasia, todo y había, escucha esto, ¿eh? Sunset cocktail. No, bueno. Ah, qué bien. Ay, quiero entrar. Es como mi idea, boludo. ¿Por qué no vamos a hacer una nota? Y había un cocktail. ¿Me podría entrar a grabar? Había que tener un cocktail a la tarde para el sunset. Muy bueno. Pero es de ancianos. Es de ancianos. Y estaban todos vestidos de color beige. Ay, no, muy cheto, amigo. Me encanta. Igual para... Tío, debe costar como en San Jorge, ¿no? Como debe costar, porque los que no se lo quedan los señores. No, y tenés que parar. Las que caminaban como con sombrero. La lujosa. La lujosa. Es de jardín y tiene un minigolf. No, bueno. Igual, no. Igual ahí sí, ahí no. Porque cuando estás viejo, viejo, querés estar en tu casa. O sea, aposta que para mí, cuando ya entras en ese momento, ¿no? Querés moverte con desconocidos o estar solo. Pero por más que sea el mejor lugar del mundo, llega un momento donde no te ceban los lujos. Sos un viejito que no me muevas de mi casa. O sea, yo pienso a mi abuela y le digo, te pongo unas cinco estrellas. No me muevas de mi casita, ¿entendés? Hay algo como muy de, no sé bien cómo explicarlo, pero no sé si llega una edad, un nivel donde realmente te interesan los lujos o querés estar en tu casa tranquilo donde viviste toda tu vida. Con tus fotos, tu cama y tu todo. No sé, a la gente adulta le ponen nerviosos los cambios así, grosos. Te ponen nerviosos a vos. Yo me iría a un cinco estrellas, pero ahora, de viejita, no sé. No te vas a estar en tu casa y está buenísima. Lo mismo. Tenemos más audios. Hola. Tampoco pensar en traer gente al mundo para cuidar viejitos, ¿no? Bueno, bueno, me gusta decir. En mi caso, yo tenía una hermana y tuve la mala suerte de que nuestros viejos se murieron jóvenes y yo me hice cargo de absolutamente todo. Y no se lo he hecho en caro, éramos chicas las dos, pero nada, eso. Tampoco el hecho de tener hermanos o primos va a asegurar el hecho de que esté repartida la carne. Nada. Grego, yo te banco. Loco, Grego fijo. Es mi prima. Basta del bullying a Grego. Basta del bullying a Grego, ¿ves? Para mí, para acá van de bajar el audio en el momento que estaban diciendo... Para mí, no podés... La gente que tiene... Estima el constante, ¿no? Es con una constancia impresionante, ¿o no? El tema de organizar todo tanto... Vos no podés organizar todo tanto cuando no sabés qué es el futuro tan incierto. Perdón, pero no. No, yo voy a hacer esto y voy a dejar y voy a cuidar y voy a hacer... Tipo, uno nunca sabe. Por eso para mí yo soy, después de la pandemia, pienso medio como mero. El tema es que ustedes son 100% de capital. Yo tengo San Marcos, él tiene Dolores. ¿Qué tienen? ¿Qué somos distintos? Y yo en San Marcos voy a envejecer con todos mis amigos de San Marcos y amigas que son de toda la vida desde que tengo un año que los conozco. Y viven ahí enfrente, a media cuadra, a dos cuadras. Música, conozco a sus hijos. Música, miel. No, bueno, música y miel. Muchos se fueron yendo, pero sí, 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 van a estar mis... La gente de San Marcos se queda en San Marcos, capaz se van a vivir a Bélgica cinco años y después vuelven a San Marcos. Y yo vuelvo a Dolores que es como una comarca y primer pueblo patrio y es como... Y que en San Marcos lo ves a los viejos... Es más, a los viejos los ves hasta la noche, lo ves en el chulo de los viejos de 70 años de San Marcos. Saliendo como cuando eran jóvenes. Capitán no entiende. Y ¿sabés qué? Fusiona eso, es verdad, que los pueblos juntan a la gente. ¿Juntan a la gente? De inmobrar el pendejo de 20. Vos no sos amigo porque lo elegís a la persona como en Capital. Sos amigo por cansarse. Porque te cansaste. Porque te cansaste de cruzarte con esa gente hasta que te hiciste amigo. Yo me iba a vivir a un pueblo. Está bien, sí, para mí es una gran idea. Y a la tarde vas a... Pueblo en Nordelta. En Dolores a la tarde vas a Mingos a tomarte el vermú o a Los Elasco y te encontrás con toda la gente. Te sentás en la plaza y ves a la gente que pasa. La plaza. Y van pasando, se sientan con vos, se toman una cervecita con vos, después pasa otro. El otro se tuvo que ir a laburar, pasa otro. Te comes una porción de pizza en la pizzería Cristal. ¿Y cómo envejece la gente en Capital? Sola, encerrada en un departamento. Yo una vuelta, vi a uno que lo habían encerrado en un ciber, en la parte telefónica, quedó encerrado ahí. No, en el cosito de la cabina. Sí, porque no se dio cuenta que la traba era de afuera. ¿Cuánto tiempo quedó? Tuvo 4 o 5 años. Ay, no, chicos, qué triste. 11, 22, 44, 65, 42, tenemos más audios. Hola. 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 Hoy en día, chicos, yo vivo en Alemania y acá hay edificios donde vos te podés comprar un departamentito o podés alquilar un departamentito y es como un geriátrico, pero en realidad vos tenés tu casita, un pequeño departamentito donde en vez de tener portero, tenés enfermeras. Enfermerita. Tenés tu vida tranquila, pero si te caíste, te rompiste la gamba, de la enfermera ahí cuidándote, cuidando, bueno, a todo el piso, pero vos vivís en tu departamentito. Ah. Entonces, cada vez lo hace más chiquito, o sea, la idea. Llega a cierto momento a vender su casa y se compra esto, un departamentito en lo que sería como un edificio para gente mayor, donde tiene todos los servicios y cuidados para que pueden necesitar. Departamentito. Los viejitos. Qué garrón estar de novio con ella. A ver tu pitito. A ver tu pitito. Qué lindo pitito. No escuché nada de lo que dijo porque me quedé con los diminutivos. Pero fue espectacular lo que contó, ¿eh? Es un edificio de departamentitos que tiene como amenities, enfermeras y cosas. Entonces, vendés tu casa y te vas a vivir ahí. Es verdad que hay una oyente que dijo que es verdad que es un peso enorme estar pidiéndole a tus hijos que te ayuden constantemente también. Obvio. O sea, yo prefiero no pedirle a mis familiares que estén todo el tiempo. Yo soy esa persona que se enferma y ni en pedo llamar a la mamá o a la hermana, ¿no? Pero amigo, hay un momento donde no lo pedís. Hay un momento donde ya estás hecho verga y van a estar ahí porque te quieren. Pero es re duro porque te quebraste la pierna en marzo. Una vez que se te curó, te tropezaste y te quebraste la cadera. Y otra vez tiene que venir todos los días. En el momento decís, no quiero generar más esto, ¿entendés? Y ahí es donde viene la idea de la eutanasia. No, no, no. Obviamente hay un montón de soluciones cuando aparece el dinero. Hay mucha gente que no tiene. Pero estas cosas que antes no existían, aunque tuvieras plantas, me parece que están buenísimas. Pero bueno, son muy de... Necesitas plata. Con dinero es también... Más fácil. No, no sé si es más fácil. Porque también tenés cuidadores, todo. Muchas veces no es tan... Es más complejo. Depende también cómo llegás a la vejez. Con dinero te rompen el orto encima. Depende cómo llegás a la vejez también. Por eso tiene mucho... No, hay gente capaz que llega impecable y vive siempre impecable y puede resolverse sola. No sé. No sé si es la mayoría o la minoría. Digo, voy a hacer preguntas que nadie sabe la respuesta, cosa que hago habitualmente, pero 85 años. Sí. La mayoría de la gente. ¿Llega resuelta o llega necesitando collab? No, no sabemos. No sabemos. Pero para mí estadísticamente llega más resuelta que collab. Si no, estaríamos llenísimos de enfermeros y de geriátricos y de lugares. ¿Le puedo preguntar a mi amigo de ChatGPT? La mayoría de los abuelos están en su casa, viviendo su vida de abuelo. No están en un geriátrico. Pero capaz con enfermeros. Pará, pregúntale bien. Pregúntale. Dale, dale. ¿Cómo le preguntarías vos? Yo después te corrijo. Ya se interrumpió porque me hablaste cuando estaba hablando. Dale, dale. Me callo, me callo. Vene. Vene. Dale, Grego. Hola. Uf. Bache. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Ah, anda la concha de tu madre. Perdón. Error de acción. Crá, Cré, ¿te está haciendo mal el bullying que te hicieron acá? Sí. ¿Vos le hiciste también, nanita? ¿Qué porcentaje? Yo nunca. ¿Qué porcentaje sería? Diego le hizo. De persona. Más que nada. Más que nada, Diego. 85 años en Argentina. En el mundo, en el mundo. No, no, pero en el mundo ya se pone raro. Sí, metés China que viven como 120 años. En Argentina, sí. A los 85 están terminando secundario en China. En Argentina, viven... ¿Qué le estás preguntando? Están en zona jobs. Un viaje de mochilera al norte están haciendo los 85. Están haciendo ping pong, están haciendo un torneo. Están en curso de orientación vocacional, la verdad que se dedican. Están aprendiendo a manejar, están de tranque a los 85 en China, amigo. Grego, ¿cuál es tu pregunta? Le estás preguntando cuántos necesitan ayuda, cuántos viven bien, sin colap. Es que es loco, ¿no? Porque esto, hablemos bajito, así no se le mete en el chat que pide. ¿Qué? Pero la gente que vive 115... Son 20 años, son 30 años más que el común de la gente. Mucho más de 30. Aparte ya 85 sos viejo. Igual muy poca gente vive 115, amigo. Pará, te fuiste a la verga. Hay gente... Para mí se va a estirar, ¿eh? Para mí se va estirando con la tecnología y todo. ¿Es de Netflix? ¿Zonas azules? No la vi. Miralo. Miralo, hay mucha gente de 105. ...que llegan con buena salud varía. Pero estudios indican que aproximadamente entre el 20% y el 30% de los adultos mayores en esa franja etaria gozan de un estado de salud relativamente bueno. Es re poco. Sin embargo, esto depende de factores como el acceso a la atención médica, el estilo de vida y las condiciones socioeconómicas. Y las jubilaciones. Entre 20 y 30. ¿Por qué no tenés mujer? No te puedo explicar eso. Y habla un idioma raro encima. No le sale tan bien en español. Creo que iba a tener y se la cagamos acá en el programa hace poco. No, la mujer, dice la mujer del chat chepitino. Claro. Bueno, la respuesta fue bastante... Baja. Baja. Sí, pero capaz 20, 30, buena salud se refiere a increíble salud. ¿Cuántos necesitan geriátrico o cuidadora? Claro. ¿Cuántos necesitan una enfermera? Asistencia permanente. Asistencia permanente. ¿Bien, Homero? Bien, 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 bien. Yes. En vez de este chat, man. Chicos, es informarse. Sí, sé, vi ahí voy, ya sé, pero estamos... Primero si se sabe. Me dice, sí, se tiene una idea general. En la Argentina se estima que entre el 40 y 50% de las personas requieren algún tipo de asistencia permanente para actividades diarias, como moverse, vestirse o comer. Chicos, 40 y 50% necesita asistencia. Esa la idea aumenta con la edad y las condiciones de salud crónicas, como la demencia o problemas de movilidad. No, no, no. Porque esos eructos jugosos son tuyos. No, no me va a reconocer los eructos ya. Sí, ya los... Ey, cierra los ojos y adivina quién es. ¿La mamá? ¿Podemos jugar a eso? Es una banda 85 años igual, chicos. Sí, mucho obvio. Yo firmo. Por eso digo que debería haber eutanasia. Yo a los 85 me la quemo toda, 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 vuelvo y le digo, meté la pichicata nomás, tranquilo. ¿Sos un asqueroso ya? Que me voy a la mía. No podés seguir eructando. Me pongo un casco de astronauta y digo, me voy a la mía. Te babiaste por eructar. Sos un asqueroso. Y encima eructás jugoso. ¿Eructó cuántas veces? Aparte yo ya reconozco los eructos porque me lo hacen todo el tiempo. Vos no eructabas ahora. No, ahí no fuiste vos. ¿Quién eructó ahí? ¿Eructaste vos? No, no sé hacerlo. Creo que Sevi. Sevi, vos no vas a eructar. Creo que fue Sevi. Fue Vento. No, pues yo lo estaba mirando. Aparte cuando no tiene micrófono, Sevi eructa por la cola. Colero viejo. Colero viejo. Escuchá, lo de eructar hay que poner un límite, porque ya es medio rancio. A mí me da ganas de vomitar un poco. Eructar. Eructar. Yo veo muy marcado aparte. No digo eructo. Él dice eructo. 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 11, 22, 44, gracias. 6, 5, 4, 2. ¿No les pasa que después de todo el estrés del día o de la semana, como que hay un momento en el que dicen, bueno, ya estoy en modo libre y es momento de vinito para relajar? ¿Cuál sería ese momento? En pandemia era a las 10 de la mañana. O 9. No sé por qué descubrimos que la humanidad entera le iba al vino, además, ¿te acordás? No era whisky. Vino. El tipo Tennessee. Sí. Era el vino. Sí. Para mí hoy, con la bajada del sol, es una... Para mí es el horario. Para mí ahí te volviste adulto, te diría. Cuando te tomás un... Cuando sabés que podés tomarte un vino, no te digo todos los días, pero cuando sabés que si ya está bajando el sol, terminaste el COVID, te podés tomar un vino, es como que te volviste grande, ¿entendés? Pero si lo tapás bien y todo, una botella en la semana, tipo todos los días la copita. Ah, la copita. Una copita, ¿no? Sí. Yo espero, en este caso va a ser el jueves, no el viernes, cuando termino todas mis actividades, el viernes tipo 7 y media o... Ah. Y ahí es como que siento eso y me tomo la botella entera. A mí se me endulza el pico. ¿El piquín? No puedo, no hago una copita, no soy tomar una cerveza, no voy a cenar y tomo dos tragos. Si yo tomo, tomo, y si no tomo, no tomo. O sea, si no voy a cenar con agua, todo bien. ¿Abrís la puerta o no? Claro, exacto. Para mí, a mí el momento vino me gusta, lo descubrí para las citas, que no tengo muchas habitualmente, pero para mí el vino es un... Vas a tener una pronto. Una pronto. El vino es un gran momento de... Porque es como un tipo de mood que es para la cita, para estar tranqui. O sea, no te vas a tomar un vodka, ¿entendés? En una cita. Te tomás un vinito, te pones así... Igual hace poco, cuando fui a Rooks, que combinan cada plato que te sirven, te lo combinan con un vino, ¿entendés? Vino extinto. Este va con un vino francés, vino blanco. El maridaje. Este, claro. Este va con un champán, qué sé yo. Yo salí con un pedo. Terminé abrazando al chef. Y sí. ¿Vos? ¿Momento vino? Coincido acá con el amigo Homero a la tardecita. Amigo, de hecho no quiere que estés. Tardecita. No, no, mentira, yo no, nunca dice eso. Ah, es Betu. Es más bien Diego. ¿Diego? Al que le apaga el micrófono. No, Betu fue un gran hater, pero lo quiero igual yo, Betu. Tardecita, tardecita en tu casa o tardecita en... ¿Tenés terraza? Tengo terraza. Pero ponele, ¿vos tenés vino en tu casa, Grego? Como para decir, voy y hay un vino. Sí, obvio. Siempre hay un vino. Yo no tomo tanto, pero me gusta que haya... Es Diego, ¿eh? Ya es un montón, loco. De verdad. Ah, ¿toman vino? Se metieron en un quilombo. Pensé que tomaban... Agua. Sí. Pero... Agua de un platito. En la terraza o... Porque, pará, a mí me gusta mucho también salir a tomarme, en esta época linda que empieza, salir a un lugar a tomarme una copa de vino. Ah, ¿con una? Con algo. Guau. Con algo. Me pido la botella. ¿Quién pudiera una, no? Guau. Me pido la botella, quiero decir, es como metafórico. Es metafórico. Sí, claro. Te bajás el tubo. Sí, obvio. Con unas saizas de tunitas, unos frutitos secos. Tuki, 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 tuki. Libre de Bodega Norton es el vino que celebra el disfrute sin reglas, ideal para esos momentos donde te das el lujo de ser vos mismo, compartir una copa y disfrutar sin complicaciones. Encontrarlo en todos los puntos de venta y brindá por el modo libre. ¿A vos que te gusta escribir? Yes. Tu vito, te abrís un libre de Norton, te sentás en la compu y le empezás a entrar, hermoso, el puchito del otro lado, momento tuyo. Oh, medio Carrie Bradshaw. Y para mí sí, porque si no la gente tiende a tomar esas cosas whisky, esas cosas que te hacen mierda toda la garganta. Es vinito. Es vinito, es lo mejor. ¿Y después salimos? No. No, no, después tirás unos mensajes cariñosos por ahí, dos selfies y te fuiste a dormir. El vinito tiene de bueno que te tira un poquito para abajo. Te plancha a veces, ¿no? ¿Tus citas toman vino? Yo no tengo muchas citas. La de ahora. ¿La última? No me acuerdo cuándo era la última. Esteroide tomaba. Está con la prote. No tomás. No tomás. No tomás. No tomás. No tomás. No tomás. Estoy gritando, perdón. No, casi. Decía el nuevo novio de Nati. ¿Qué estábamos hablando? Se toma vino. ¿Quién? Porran a comer y se pide un pollo entero. No traemos. Tío, un kilo de papas y un pollo entero, por favor. Mi amigo estaba solo charlando en ese video. ¿De postre van a querer algo? De postre, ¿tienes barras proteicas de banana? Sí, tenemos. ¿Cuántas? Dame dos barras proteicas de banana y por arriba tirale, si podés. ¿Tienes capia, aspirinas? Tenemos. Tirale, le haces un licuado de capia. ¿Con avena? Con avena. Exactamente. ¿Leche regular o leche de almendras? No, no, no. Regular, de vaca. Pongo un poquito de creata, man. Ponele creata. Obvio. Ponle un polvo. Polvo proteico. Le traigo la cuenta para que hay algo para llevar a la casa. Huevos. ¿Tenés huevos? Sí, tenemos. Dame 12 huevos. Ok. ¿Revueltos? No, no, no. Crudos. Crudos. Dame huevos crudos. Me muero, chicos. Tengo vodka de sandía para vos. ¿Te sirve? Me encanta. ¿Tenés strawberry vodka? Sí. Ponelo. Dale, man. Ponelo arriba de la mesa, man. ¿Algún energizante? Estás hermosa hoy. Uh. Bueno. Está en la cita, él. Sí. Claro, él mientras sigue. Agarra la copa, crash. Se le rompe en la mano. Le contaste a los pibes como... ¡Perdé! ¡Pomé así! El plato. ¡Pah! Se le rompe en la cara. Le mando un audio a los pibes en el medio de la cita. Le mando un audio a los pibes. Está buenísima, boludo. Vino vestida bárbaro. Está buenísima. Yo estoy con la protea a fondo. Trae, rompe el celular. Llega la entrada. ¿Cómo se come? ¡Pah! ¡Uy! Hola. Uh. Bueno. ¿Cómo que aparece? Esto se llama cuando se va al baño, mirame. Esto es la mesa full pibardo, loco. ¿La mesa full pibardo? Claro, amigo. Acá te quedaste en un pabellón donde vos ya no tenés protección ahora. Ah, de la mía, que me cuida de sí. Sí. ¿No pensé que le tengo miedo a ustedes dos? No, pero no estoy siendo bélico. Podemos hablar de mina. Podemos hablar de todo. ¿De mina? Sí. ¿Se va a hablar de mina? Se va a un quilombo bárbaro por el otro día. Sí, por el rullito en la remera. Porque venís con el rullito en la remera, sos un desprolijo. Pero no era. Sos un edul cualquiera. No podés desproligearte. Sí, fui un edul. Ante todo hay que estar prolijo. Perdón, Grego. Sí. No quería, no quería... ¿Arrancó? Delatarte. No, no quería delatarte el otro día. No, lo peor es que no me... Ah, fuiste vos encima. Fue terrible. No me creyeron que de verdad no tenía nada que ver con eso. Algún bardo bárbaro. ¿Viste? Como es, aparte había terminado un chiste en la columna de la infiel. Pero si afuera del aire me dijiste, sí, boludo. ¿Qué? ¿Qué trajiste, Grego, para hoy? Vamos por la columna. La concha de tu madre. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué trajiste, Grego, para hoy? Pero igual era rara la... Más allá de que no te crean, no te crean. Y la rara la mancha. ¿La quiso ver ella? ¿Eh? ¿La quiso ver la mancha? No, no, no. La mancha era rara. No sé si era de Rush, pero era rara. Era rara. Es muy difícil no poder explicar, boludo. Sí, igual yo estoy tranquilo porque yo sé que no era nada. Claro, la mente tranquila, pero eso no alcanza para justificar. No, oye. Es como cuando a mí me parecía una tanga atrás de la cama. Yo estaba tranquilo, pero... Pegué, pegó, me lo pegué. No, esto se fue a la mierda. No, no, igual no estoy bien. No estoy con nadie, no tengo nada que... ¡Dudo! ¿Qué trajiste, Grego? Traje los diez mandamientos. Yo voy a explicar algo. Yo traje acá Vida Nocturna en un minuto. El video se viralizó mucho en redes sociales. Le levantó una página que se llama El Club de los Manijas. Sí. Entonces entró mucho en el grupo de la gente. Me han levantado varios videos de El Club de los Manijas. Exactamente. Fui a ver a Hotzins este fin de semana y me enteré que mucha gente... Hotzins. Hotzins, un DJ que estuvo tocando en Maddening Park. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. Mucha gente me vino así chévio el video. Entonces con Lauti dijimos sigamos por ahí. Y hoy traje los diez mandamientos de la vida nocturna. Qué bueno que trabaja con vos, Lautaro. Nunca, nunca, nunca... Labura un montón conmigo y me motiva a trabajar. Es un capo. Yo nunca le respondí un mensaje a Lautaro. Dos mensajes, me mando una vez. Todavía no se ha ganado mi corazón. La predisposición que tienen Grego y Toto es increíble. O la mala predisposición que tienen los que están acostumbrados acá. También. ¿Me voy a decir algo? Hay una... Tal vez el reemplazo debe ser permanente. No, no, no. Por favor, no. Que vengo acá, me levanto temprano. Yo estoy chocho, si hay un reemplazo fijo y me puedo tomar días, lo valoro un montón. O nos turnamos. Sí. Tipo, hoy tenés esta mesa, hoy tenés esta mesa. O no, más Mirta alegrar lo tuyo. No, 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 no. Pero se pueden ir para siempre. ¿Qué por cada chiste de eso que hacen? La gente se putea a mí. Porque piensan que yo tengo algo que ver con sus decisiones. Bueno, los diez mandamientos de la vida nocturna. Me encanta. Bueno, estar de acuerdo y después vamos a agregar un par más juntos. Dale. Voy con el título y explico. El primero, obvio. Tengo que recordar mi vieja cuando tenía vida nocturna. Cuando salíamos, ¿no? Cuando salían ustedes dos. Más que nada puede ir uno a esta mesa que organiza fiestas en su casa. Bueno, no juzgarás. Me parecía que tiene que ser mi mandamiento. Está ahí. Mirá, armón, la plaquita. Qué lindo. No juzgarás. Ah, están en piedra hechos. Sí, obviamente, pues son mis diez mandamientos. No juzgarás que engloba. Y escúcheme un segundito. Sí. Hay gente que es a quien, ¿cómo vas a estar con esa persona? ¿Cómo te vas a mandar eso? Viste la mía, ya tomaste mucho. Eso se habla el día siguiente. Claro. No me frenes en el momento de nada. Porque yo tengo toda una semana en la que soy responsable. Después de las dos de la mañana, entra al chat la irresponsabilidad. No se juzga nada en el momento. No, no. Al día siguiente podemos hablar. Sí, ok. A modo de a futuro. Sí, puede ser tu amigo, te voy a cuidar, puede ser tu papelón. Pero en el momento, cuando alguien ya está en cierto estado, no cae bien ningún comentario ¿Sabes qué? No quiero contradecirte. Yo pienso lo contrario. ¿Cómo? Y voy a... No. No. Chicos, no dije nada, ni siquiera entienden para qué ángulo es lo que estoy diciendo y ya me ponen en esta canción. Pero ¿sabes qué? Hay algo en tu rostro como que se ponen toxi, en modo toxi. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Así mirá, Natalia. Mentira. No. No es un animal. No me acuerdo qué hicieras. No me acuerdo qué hicieras. Ay, vamos a cargarle. Vamos a cargarle el pelo que ya está descontrolado, que es como... Yo lo que digo es, si en el momento siento que vos estás cometiendo errores, voy a tratar de evitar que lo hagas y ayudarte y aconsejarte. Si te parás, amigo, fijate, ojo, no hagas esto. Che, estás muy en pedo, no tomes más. No le mandes el mensaje a esta persona. En el momento es donde más siento que puedo ayudarte a que no cometas un error. Pero cuando ya lo hiciste, después yo odio el amigo que te hace sentir mal por lo pasado. Ya está, brote, rebanco. La verdad que no estuvo tan bueno, pero no pasa nada. Yo soy la primera a te decir no pasa nada porque creo que cuando pasan dos días o un día que te mandaste una cagada, re necesitas que te digan no pasa nada. Y si no, sentís solo culpa que no sirve para nada. Yo banco un poco lo que estás diciendo, pero mirá cómo te lo doy vuelta y creo que vamos a encontrar un punto en común. Que el juzgar no tiene muchas veces que ver con lo que decís. Si vos vas de buena manera a frenar a un amigo o a decirle algo, el juicio, el juzgar en la noche se ve claro con ciertas caras, con ciertas maneras. Compro, no es juzgar, es aconsejar. Estos 10 mandamientos de la noche son los que yo pienso que me gusta mucho la noche y que para mí tiene que ver con alguien que estos días son de gente que la entiende o no la entiende. La noche es sana porque es libre, porque es un estado de libertad. De hecho en otros países es bastante más libre que acá todavía, ¿entendés? Pero sí, es el primer mandamiento lejos. Banco, ya entiendo lo que es el que te está juzgando en vivo medio así. Sí, si se está chapando a un pibe que a vos te parece feo, ¿qué jugás? Si a vos se está chapando a alguien que a vos no te gusta, bueno, a vos no te gusta. Si se está tomando la droga que a vos no te gusta, dejá lo que se tome y la droga que quiera. Si se está tomando demasiado alcohol y bueno, se va a decir que es grande. Tiene un quilombo ese día y está llevándolo por donde puede. No, igual te va, porque una cosa es capaz de acercarte y colaborar, ayudar, aconsejar y otra cosa es juzgar. Juzgar es feo y lo ves en la mirada y es horrible. Una situación que no voy a nombrar. ¿Le limpio la nariz? No, está resfriado. Está resfriado. Yo llevo pañuelitos húmedos para él. Directamente, por un buen amigo. Claro, porque a veces se tiene que subir a agradecer, hicimos el evento de las marcas, ¿te acordás? Muy bueno, tenía que subir a agradecer al escenario y todo. No, estaba para esa. Bueno, Nexty. Vamos con el segundo. ¿Ah, recién el segundo? Sí, sí, te hicimos un poquito largo. Habrá buena música, una obviedad, pero necesaria, que para mí, esto, a ver si están de acuerdo conmigo, levanta en importancia con los años. Si no es un pie de 15, 16, 20, 23 años, te chupa un huevo. La música me da una excusa para estar ebrio y haciendo lo que te vierte a la noche. Hoy a mí me modifica un nivel que el otro día fui a ver estos DJs y ustedes iban todos a su plan, mucha gente que yo quería y te dije, voy al otro lado porque quiero escuchar algo que a mí me guste. Sí. Como prioritario. Después todo lo demás que venga después. La concepción de qué es buena música varía según la persona, pero tiene que haber buena música para cada uno y te banco. A mí me pasa al revés. Cuando era joven me importaba un montón. Hoy que soy más grande me importa tener una buena charla. Sí. Cágarme de risa. Estar cómodo. Comar a lo rico. Como que no me molesta si está sonando Callejero Fino o Dewitt. Ok. Para mí tiene que haber buena música, tiene que haber una parte sí o sí que haya una coreo. Bien. Como que podamos hacer un TikTok. Cuando hacés la de, ¿cuál hacías vos? No cualquiera digo, pero para mí tiene que haber un TikTok que haga de Emilia. Detrás del humo. Sí, para mí tiene que haber una que nos paremos todos y sea, chicos, momento coreo. Y después seguimos la charla. Claro, claro, claro. Creo que. Y después cada uno que escuche lo que quiera. Creo que en Hot Sins no había momento coreo. No, pero no, estaba pensando que siempre existieron los TikToks sin que sean TikToks. Claro, obvio. Sí, sobre todo a los 80. Desde la isla del sol. En bicho, bicho. Yo me convertí. Cocodrilo soy súper coreo. La isla del sol. Esa, esa estaba pensando. La de pro... La de Luis Miguel lo culpes a la... A la noche a la plaza, a la lluvia, no me da más. Sí, provócame. Provócame. Los TikToks de los 80. Vamos con el siguiente. Bueno, esta es toda la fiesta ya, va para un lado y para el otro. Esta canción te modificaba la fiesta. Rotación de espacios, todo. La gente es como que agarra energía con esto. Si la fiesta está bajón, ponés este tema y la fiesta entera arranca la coreo. Súper pene, pero vamos. Va. Como las canciones de Rodrigo logran que dos personas bailen juntos. Y haces que la gente marche y las podés tirar todas por un precipicio. También. Vamos con la tercera. Es verdad eso. Si las fiestas son un rooftop, se caen todos. Qué boludo. ¿Con todos haciendo? La tercera, Homero, me va a bancar. Colaborarás. Hay gente que se ocupa de la noche. No digo que esa persona, digo que colabore. Que pregunte si hay que llevar hielo. Que yo hago muchas. El otro día, vos te habías ido, pero terminó esa previa en mi casa, que eran varios. Y un par dijeron, che, te damos una madre en dos segundos. Esto te queda mejor para cuando vos vuelvas. Y entre 15, lo que después tiene que hacer uno, cambia muchísimo. En las fiestas que he ido en la casa de Petty Nat, el que es super, super colaborador, es Chainiz Darín. Claro. Chainiz Darín es muy colaborador. Chainiz Darín. Es colaborador y es también traerte un trago. Ver que se te acabó el trago, que estás con un vaso vacío hace media hora en la mano y decir, che, pará. Lo refileo a este porque si no se me duerme, ¿entendés? Eso es también para vos igual, porque querés que el otro esté arriba. No querés que caigan. Claro, no es tanto por el otro. Eyal también es mucho de eso. Vendés un pasito cuando hace falta, además. Eyal directamente es 10. Eyal y su grupito, rata, loda. Eyal se viene con cuatro pibes que se quedan parados en una esquina entre ellos y no hablan con nadie, hacen un chiste, no traen una botella. Sí, llevan cosas. Están todos vestidos igual. Llevan cosas, colaboran. La peor parte es que estén vestidos igual para mí. Calculá que el otro vino con un bonobón y vos... Le comiste, le virulaste la beba. Igual es verdad que colaboran para mí. Siempre llevan cosas, te preguntan qué necesitas, te compro esto, te compro esto, te tuvimos carro atrás. El rata es súper, 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 súper. El rata sí, el rata se dedica a eso, bueno. Es profesor de polenta. Obvio, lo colaborativo va desde la previa, o sea, desde antes de que suceda, durante el día, hasta estando ahí en el momento cuando decís, che, un amigo se está durmiendo. ¿Vos sos colaborador? Sí, sí, me desvivo un poco. Me interesa que la pasen todos bien. Es verdad. Hasta tal horario. Después de tal horario, ya está, no rompa los huevos. Sigamos. Vamos. A ver. No la bajarás, esto me encanta. Hay gente que es bajativa. Si la estás pasando mal y te estás por ir, andate. Pero no me bosteces en la cara. No, estamos muy apretados. Es mala la música. Cuando ya hay cosas que no se pueden resolver, no sirve la queja. A mí me pasa, en casa me pasa un montón y vienen a acudir a mí a decir. Amigo, no está bailando nadie. ¿Qué crees que haga? No suda ese comentario. Bailá. Hace tu vida la respuesta. Yo es que tengo que ver si baila la gente o no. Sí, yo siento que yo cero la bajo. No, cero. Yo, de hecho, cuando me... Vos te vas por tu cuenta. Yo me voy. Al revés. No la quiero bajar. Tampoco me quedo en lugares donde siento que me la baja, agarro y me voy. Me parece mejor. Bueno, para que se entienda, voy a ir directo a una. Me ponen de vuelta la plaguita. A ver. La siguiente, las voy a juntar y no tirás sin avisar. Yo lo que digo es, en cierto código de personas, yo hay tres o cuatro amigos que sabemos que nos tenemos que avisar porque somos los que en general nos quedamos hasta el final. Nunca aviso. ¿Nunca avisás? No, no, pero avisás que te fuiste. Nunca. No, él desaparece. Pero cuando te fuiste no decís, che, me fui. Y de repente, nada. Yo prefiero eso que el que avisa, tipo, el que... Yo digo, me avisé, si me pongo abajo, che, directo, me voy. Sí, no el que arrastra a gente. No el que arrastra a gente, que, che, me voy, tiene el auto aquí en... No, andá. Sí, es el amable, todos nos vamos. Sí, nos vamos. Por eso los quería juntar un poco. La chela arrastra. Bueno, pasó la vez pasada que empezaron. Los chela empezaron a hacer una encuesta de... Venís a banana, venís a banana, venís a banana. ¿Quién viene? Tengo dos mesas. ¿Quién viene? Es como que ya estás ofreciendo otro plan sobre el que estamos haciendo, ¿entendés? Que no te gusta eso. Y no, porque se llevaron 15 personas de golpe. ¿Entendés? Gente que no le importó a ellos, tampoco. Bueno, pero me voy a poner en abogada del diablo. Sí, pero porque sos muy amiga y siempre defendés a la chela. No, no, no. No, al revés, me voy a poner... Sobre mí, voy a defender siempre a ver mi chela. Me voy a agarrar de argumentos que vos usás muy seguido. ¿Cuál? Dejá cada uno lo que se le canta el orto. Libre, libre, libre. ¿Para qué llevas a la gente? ¿Para qué llevarte gente a la fiesta? Pero evidentemente la gente prefirió irse que quedarse. Sí, bueno, por eso no los invito más y listo. Se renujó. Yo no estaba ese día, yo no estaba. No, no, me cayó como loco. Arrancaron, estaban en el pasillo diciéndole a la gente, ¿vos querés venir? Tengo una mesa. ¿Vos querés venir? ¿Qué te conocen? Seleccionaban, seleccionaban. Estaban como agarrando a la gente más linda. ¿Vos querías? Chicas, ustedes dos, ¿quieren venir? Tengo una mesa. Y entonces en un momento decían, ah. Eh, 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 eh. Wow, wow, wow. Atentado desde adentro. De hecho, dividí a los Saba. El gordo se fue y me quedé con Bruno. Te quedaste con un Saba, uno y uno. Me quedé con un Saba y me quedé con Alan, amigo de Chanchi. Un Saba por lado. Vamos con el siguiente. Quilombo. Next. Eso a Chanchi. Sexto. No saldrás nunca. Esta es clave, chicos. Yo soy muy fan de esta. No saldrás nunca a un lugar por una persona. Es el error. Para mí este ya de los 23 años. Para mí me la robaste esta teoría. ¿Sí? Puede ser que te la hayas robado. Sí, saberlo. Todo sale mal. O sea, vos salís en realidad en la previa. Es fatal ir por alguien o no. Podrías no haber salido y saliste. Si vas por alguien a un lugar, hay muchas chances. ¿Vos fuiste por Gastanga a mi casa? No. Pregunta. Y respuesta. Listo. Yo creo que si vas a un lugar por alguien, hay muchas chances de que te desilusiones. Porque la expectativa que le vas a poner a algo, que porque fuiste, hiciste toda una movida, pediste y te acompañan, elegiste el lugar. Capaz, opcional. La persona ni va. Te sentís un pene, un pelotudo mal. La persona capaz es copada con vos, pero nunca lo suficientemente copada como para justificar que hayas ido solamente por esa persona. Y vas a estar también cargándole, estándole como muy encima y probablemente no salga bien. Y la palabra es, estás alterado. Porque estás pensando, vengo bien, vengo mal, se fue, no sé cuánto. Sí. Estás dependiendo mucho de un factor, una persona. Y no da, mejor no da. Nunca. Todo lo contrario. O sea, si decís solamente quiero ir allá, porque va a esa persona, pone huevo y anda completamente a otro lado. Yo eso lo aprendí de frustrarme, viste. 100%. Y cuando es todo lo lindo, todo lo contrario. De golpe, ir por decir un lugar y de repente, que usaste a esa persona y fantástico, no está armado. Y no le pones expectativa. Cualquier cosa va a ser copado. En cambio, si fuiste porque estabas, vas a esperar un montón de esa experiencia. No va. No va. Vamos a la siguiente. ¿Ir a un lugar por alguien? Fuera. Fuera. Creo que es el 8. El 8. Ay, quiero agregar otra cosa. Bueno. Para mí tampoco va no ir por alguien. Claro, tampoco. Ni una ni la otra. O sea, tampoco dejes de ir a un lugar porque va una persona, porque también vos seguís tu ruta y bueno, resolvé, bro. Acá te la aprendés madurá. Para el costado. Vamos en el 7. Este me encanta. No traerás un cono. Basta de cono, chicos. ¿Qué son los conos? Estos me lo que te digo. Eyal. Eyal. Eyal a veces. No traigas cono. Pará. Yo se los dije en la cara, eh. Se los dije en la previa de Eyal. Le dije hola. ¿Qué es cono? ¿Que no baila? Eyal. Que no baila, que no le habla a la gente, que no trae una botella, ni sabe hacer nada, que no me suma nada, que está parado. Yo soy muy de mis amigos y muy de grupo cerrado. Para mí cono, aunque a veces una persona piola puede ser un cono. ¿Fran Sonia es cono? Empezó como cono y es parte del grupo. Bueno, es importante. ¿Cómo arrancó como cono? Arrancó como cono, pero fue un buen cono y se perdió. ¿Cómo arrancó como cono? Empezó de cono y fue de cono amigo. No le va a gustar decir esto. ¿El pelado es cono? El pelado no es cono. No, el pelado no es cono. El pelado no es cono. ¿Fran es cono? No, no son conos. Bueno, son preguntas. Definime cono. Fran es un poco cono en la fiesta. No tiene que ver con la persona puntualmente. Tiene que ver con... Con la actitud. Con el plan. Ah. Si hay un plan que es, no sé, una fiesta que... De repente me dirás un montón que me está diciendo, che, vamos. Y yo le dije a dos mejores amigos, vamos a ir ahí y va a estar bueno. Y uno de mis amigos, dos horas antes, dice, che, tengo un amigo del laburo que ustedes no conocen, que tiene ganas ahí, no tiene dónde ir. Es un cono ese placo. ¿Sabe quién es el cono de Olga? ¿Quién? Lucas Friedman. Es medio cono. Es un gran cono. Es un gran cono. Para mí el serie es un cono. No, se ve a reivindicarte. Es un borracho. Toma champán caliente de la botella. Sí, es un borracho, pero a nivel Dios, se arrastra por las paredes. Yo la paso bien. ¿El cono no puede ser borracho? No sé, ¿puede ser borracho el cono? El cono, ¿sabés cuál es el cono muy borracho? Medio borracho, jede, que es el cono, que decís, ay, ¿para qué trajiste este cono? No. Pero eso es más un shunke que un cono. Un cono es alguien que está parado sin hacer nada, ¿o no? Sí. Como un cono. Pero el cono, vos estás yendo a la literalidad del cono. Sí. Que salió una vez en un grupo de mi amigo, trajiste este cono. Sí. Y nos gustó la frase y quedó, porque es un gran nombre para alguien. Sí, está muy bien decirle el cono. El cono es más genérico. Es esta persona que no tiene que estar ahí. Friedman. Ah, desubicado. Un gran cono. De que por la situación, no por la persona, vuelvo a lo mismo, no era día para, viste sé que yo soy muy traidor de conos. Che, empecé a laburar hace una semana cuando lo traigo, me gusta que venga. Y mis amigos como, no era hoy. Hay días para conos. Hay fiestas que son más coneras. Una fiesta en la que vos ya vas medio colgado y podés ir con dos conitos. Sí, coniala. Pero Iyal es muy del cono, es verdad, ¿eh? Iyal, no, pero es del otro cono, del que yo digo. Te trae cuatro conitos. Tic, tic, tic. Te trae rata que es genial, te trae Logan que es genial y después alrededor te lo bordean conitos. No, y es paja. Esa gente de tránsito, Iyal. Tener que como movilizar. Y además se va temprano también, todo es como medio que no les gusta la fiesta. ¿Para qué viniste? Claro, no hubiera venido. Bueno, como... Ay, no, traigas a tu cono. ¿Qué más? Vamos al siguiente. Segundearás a quien lo necesite. Amplifique. Sí, para mí es hombres, mujeres, da lo mismo. Tu amigo está hablando con una persona y son dos y dos. Un ratito charlá. Un ratito. Obvio. Yo tengo gente que quedan dos y dos. Charlá un rato, bailá, copate. Puede ser una previa. El otro día yo segundé a Nati a morir, me pidió. Please invítalo a Gasti. Lo invité. Gasti cayó como con cinco amigos que no los conocían, hablé con los amigos a morir. Yo no quiero ser malo. Segundé a morir. Gasti tiene pinta de cono. Gasti medio cono. Gasti te la conea, pero viene con el hermano que es muy copado. Sí, es un capo de hermano. ¿El mellizo? Sí, el mellizo. El mellizo es más activo de la noche. En un momento me dio Fieca a bajar y me escuchó de lo lejos y bajó el hermano y le digo, te amo. Cero cono, bajar a buscar algo. Cero cono. Cero cono. Es colaborativo, que lo contrario es cero cono. Pero Gastanga re cono, eh. ¿Veo cono, Gastanga? Seguir re cono. No, para mí estuvo divertido. Te la conea. Yo no sé si lo sentí tan cono. Segundé a... Me encanta cono. Bueno, voy a empezar a decir vos. O a ver cuando llegué al otro trabajo. Tres conitos que están en la gira. Vos sos re cono, eh. Cono del orto. Tengo un par de conos fuerte, aparte. Pará, tengo una pregunta. Segundiar es ir a lugares que no quiero porque me lo piden. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo? Para mí lo da la situación. Hace muy poco pasó un amigo que cero del after. Nos dijo, che, necesito que me banquen. Hay que ir a la... Y fue... Lo sentimos real la necesidad. ¿Fueron un after? Y fuimos a hacer el aguante. Tampoco te cuesta mucho ir a un after. A mí no me cuesta nada. Me gustó la propuesta. Me encantó, de hecho. Pero... O sea, no fue casi segundiar. Pero bueno. Háganme la segunda buenísimo, ¿no? Hay que segundiar. En los after hay mucho cono. Sí. Están todos con. Es una junta de cono. Sí, es un gran depósito de cono. Sí, ya te han hecho medio cono porque están todos medio duros. Ahora, ¿sabés qué? A mí me gusta que la gente que te segundea sin necesidad de que vos le digas, me segundias, porfa. Como que ya entienden que, che, quiero un lugar porque va tal. De una vamos, ¿no? Tipo, porfa. Es re importante. No, pero para que va tal no. Dijimos que no. Perdón, no quise decir eso, es verdad. Claro. No digo más en el momento. Quiero ir a un lugar porque no me baja el alcohol. Claro. Sí, bueno. Por no decir otra cosa. En realidad hay segundeos de ese tipo igual. Sí, pero es que te dicen que necesito que vengas al after es porque se tomó algo que no le estaría bajando tan rápido. No, pero no necesariamente. Me dice, bueno, che, acompañame. También hay segundeos de, no, boludo, me invitó una previa a alguien y quiero ir. Pero por alguien dijimos que no. Bueno, no sé, se contradicen. Bueno, no, no me contradigo. Puedes estar en el boliche y ir a otra parte, estar charlando, acompañame a ir a bailar y ir a rotita como un imbécil. Pero lo que digo es que no me gusta tener que aclararte, dale, porfa, hazlo por mí. No, que salga alguno. Bro, soy mi amigo, te estoy pidiendo algo. Claro, vamos. Bueno, le agregamos al mandamiento que es nazca de uno. Sí, se lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ya no lo quiero, muy bien. Vamos con el siguiente. Esta te va a gustar, esta palabra siento, ve tú quizás. Encajonarás. ¿What? Una vuelta yo y sucedió una situación que es íntima y privada y no la voy a contar. No. Y estaba con un solo amigo y me dijo, tranqui, la encajonamos. Y me gustó la palabra. ¡Qué silencio! No se dice nada. Ah, obvio, archivás, claro. En la noche de encajonar. Sí, ponés todo en negro, tipo, tachás partes de la noche. Me encanta, lo encajonamos. Chau, esta no se entera nadie. Igual, lo encajonamos me suena que en algún lugar queda. Sí, porque es entre él y esa persona. Bueno, me pasó ascensor, punta del este, volviendo a la habitación del hotel, me agarró contra la panela y me dijo, lo encajonamos esto. Le dije, no. No, 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 no. Le dijo, sos como un nugget de 90 kilos. Le dije, no. No, no me vas a comer. De hecho, me mordió una oreja. Me mordió de aceite. Creo que no me quería coger, creo que me quería comer literal. Me tiró ketchup en la cabeza. Te tiró a la boca en la frente. Sos un nugget de 90, pero estaba lidando directamente. Nugget de 90 kilos, había, estábamos muy borrachos. Estábamos en el ascensor, eso es cierto, y no pasó nada. Como corresponde. Ay, cajonalo, cajonalo. Yo tenía miedo que me chape, la verdad. Es el famoso... Me chape, no que me intente chapar. Porque, no, que me intente chapar. Que me intente chapar. Tenía miedo, entonces yo rápido, tipo, el piso ese me duró un montón. Igual ella es como medio Homero. Ella te debe ver como un nugget de 90 kilos. Ella es Homero Simpson. Estábamos cada uno en una esquina de las asesoras. Lo ve crocante, lo ve crocante así. De espalda, mirando al espejo. Lo ve crocante y dice, es un nugget. No, tenía miedo que se confundan. Y viste que siempre anda con... Estaba borracha, viste, me miraba como diciendo, sos un nugget. Cuando sale siempre anda con dos sobres de ketchup. Sí, claro. Y de ranch. Me tiró en la frente y fue medio raro. El pucho, los dos sobres de ketchup y ahora agregó una ranchera, el ditcito ese que viene. Por la verdad que se encuentra con nadie. Me imagino a Nati flayando que vos sos una nadie y vos dejándote porque te divierte igual la situación. La infidelidad se encajona. El sexo con personas que no te gustan se encajona totalmente. Cuando no te gusta la persona, igual puliste. Exactamente. Va el cajón. Va el cajón. Así que eso es un mandamiento más grande. Es grande ese cajón, ¿eh? Es enorme. Bueno, nosotros encajonamos. Grego Full encajonamos en su momento lo que hablamos. Bueno, lo que hablamos lo que habíamos re encajonado esa fiesta. No es una fiesta. Y encajonamos parte de esa... No es una fiesta. La orgía que pegaron esa vez. No es una orgía. Ni es una fiesta. El paso de cama que hubo lo encajonamos. Me dijo, este lo encajonamos con Pico Mónaco. No, no era Pico Mónaco. ¿Quién era? Y la última que es... Lo encajonamos. Vamos con la última, la décima. No, ahora es la eterna putivuelta que me quiere hacer el joven poniendo esa palabra que no uso la verdad. Da bastante cringe. Esa es muy de la putivuelta, ¿eh? La eterna. Sí, que es la eterna. Yo no tengo drama, anda, pero venimos a un grupo que... Volvé. Yo sí vuelvo, pero me pasan muchas cosas en el camino y se hace largo. No tengo la culpa. Hablo, me cruzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El baño. Hay fila, la barra. Me peleo. Bajo. Quiré, bailé para allá. Me hizo dar una vuelta, me llevó al back, la cabina, una cocina estuve. Después volví, pasé por una barra, charlamos con alguien, peleé con otro. Ay, tengo un amigo que me densea mucho la de... Está acá bailando y te dice, vamos allá. Ay, no. Siempre quiere ir a otro lugar. Es medio fomo igual. Bueno, dale, vamos. Vamos allá. Vamos. La vuelta es larguísima. Ay, gente, permiso, permiso, permiso. Salí, permiso, permiso. Va, llegás hasta allá, mira y dice, está mejor ahí abajo. No, vamos ahí abajo. Es como un fomo. Basta, boludo. Amigo, es un fomo constante y creer que siempre lo mejor está pasando en otro lado. No puede ir a lugares. La vez pasada fuimos a Deseo, viste, que tiene como varios, que tiene como un balcón arriba. No puede ir a lugares así. Sí, sí. Porque está todo el tiempo subiendo y bajando escaleras, ¿entendés? Es bien donde está mejor. En un momento, vamos a la terraza, vamos al patio, vamos arriba, vamos abajo. Dale, boludo. Hay un bis que no dije ahí que para mí es clave entender que en una fiesta, en una fiesta, lo que sea, hay una micro fiesta que es tuya, que depende de vos, de la gente con la que estés y para ponerle onda. A mí me cuesta mucho quedarme igual en el mismo lugar, porque me da como, bueno, a ver qué estará pasando ya. ¿Pero qué hacés? Porque no entiendo, yo tampoco, yo he salido mucho con Nati, yo no me muevo tanto, no entiendo qué hacés. Yo tampoco. No sé, voy y vuelvo. ¿Y estás buscando a alguien? No. No, viendo qué onda. Quiero ver los espacios y llego, y en el medio, tipo, viste que te pasa que alguien te frena, te habla. Se fuma un pucho, se encuentra con dos conos. Me encuentro un par de conos, se hace largo, boludo. Capaz tardo media hora en algo que fui y volví, pero tardo media hora. Y después me voy de vuelta, aparte. Es verdad que hay un beneficio del cono ahí, cuando estás muy solo, el cono te puede salvar. El cono ayuda siempre. Porque podés hacer pie en el cono. Acompaña, ¿no? Sí. Es la boya en el mar. No te regala tanto el cono. Es la boya el cono. Es la boya en la pileta. Como la posta, te vas agarrando a conos. Pasa el chico que te gusta y te va hablando con alguien y no solo es el cono. Es un cono, el cono garpa. Ahora el cono no entiende cuando te vas en un momento, el cono fue hasta acá. No, el cono es tipo, ah, esto era de un rato nomás. El cono te tira temas de charla que son como medio chatos, como a mí me hacen mucho en casa como la de, ¿Vos vís solo acá? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y pagás mucho de luz? Yo con los conos de banana. Lo último que quiero es hablar de la factura de luz en este momento, pero bueno, te voy a responder porque estoy coñando. En este momento estoy coñando con vos un poco hasta que venga alguien interesante. Yo con el cono barrapene de banana que me he encontrado hablo de perfumes. ¿Cómo? ¿Hablas de perfumes con los conos? Viste que siempre me pasa que empiezo también hablando de... Nati, ¿qué estás hablando? De perfumes. De perfumes. Muchos cuellos. Después me decís a mí que hablo de los cuellos. Pero ellos no son, no comen, no comen nuggets. Esta nuggetcita. Esta nugget. Perdón. ¿Y cuál sería una pregunta no cono? ¿No cono? Vamos. Vamos. Vamos a casa es la pregunta no cono. No, no, pero nada preguntar por la factura de luz a las 4 y media de la mañana. Claro. No, bueno, pero ¿cuál es el tema? ¿Sabes que Diego tiene miedo de ser cono, chicos? Eso pasa. ¿No entiende cuál es el universo de los no cono? Porque dice, ¿qué tengo que hacer para no ser cono? Preguntale a tu amigo el borracho que tenés al lado, que no es cono, porque es borracho. Diego es cono, ¿eh? Si sos cono. Igual yo no interactúo. Hago, eh, 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 eh. Claro, sí, sí, sí. Esa es mi reacción. Porque sos borracho. O sea, no sos cono. No sé qué pregunta hacer. O sea, estoy de acuerdo con Diego. No, vos directamente vas y abrazás. No, chicos, pero eso no es de cono. Son virgos. No. Son virgos. Se evita hace mucho la de frente con frente, ¿viste? La de borracho. La que viene que... Yo soy tinceo. Te agarra. Soy Tim Seba, digo. Sí, borracho. Porque no sé qué tema es no cono, entonces bailo. Para mí, respondiendo a qué tema no es cono, para mí un comentario que tenga que ver con entender la situación, con algo que vieron las dos personas, una complicidad, con algo que... Divertido. Con algo que sucede ahí, que sea más o menos gracioso. ¿Te vas a tomar un Uber? Esa es pregunta a cono. Claro. Greguito. Y que te volvés. Muchas gracias. Y si alguien del otro lado está pensando lo mismo que pensaba yo ayer, mientras la armaba, tenés 33 años, deberías tener dos hijos, no armaron a los 10 mandamientos de la noche, estoy de acuerdo con vos, pero es en la que estoy. Y se marchó. ¡Chao, Gregor! Les aviso para los 36, te es igual. Y a su barco le llamó. ¡Chao, Gregor! No, Gregor, no te vayas, sigue. 42 es igual también. ¿Cómo? La gente sigue igual. Tengo 41, ¿eh? ¿41? Hasta el 20 de octubre tengo 41. Te falta re poco para tu video, Mule, de tu cumpleaños. Che, nosotros cada cosa que hacemos, cada movida que pensamos, cada segmento que proponemos, lo hacemos pensando en lo que te moviliza. En ese sentido, somos igual que el de Chevrolet Tracker, que no solo está diseñada para moverte con motor turbo y con muchas cosas más, está hecha para movilizarte y acompañarte en todo eso que te moviliza. Gracias. OnStar. Ah, sí, eso no, o sea, el tiempo no sabía si lo tenía que decir, ¿está bien o no sabes? Voley. Tenía que decir eso. OnStar. Sí. Ok, hablemoslo, porque ayer tampoco lo leí, o sea, el tiempo que sentí que estaba... Voley. Voley. Homerito se fue al baño en este momento. Voley. Voley. ¿Esperamos el silencio? No, no, seguimos, seguimos, seguimos. Es que viene su sección. Viene su sección. Seguimos sin su sección porque no avisó que iba al baño. Bueno, pobre, vos siempre avisás. Hoy un WhatsApp. Hoy hay que mandar. Chicos, avisen cuando van al baño. Chicos, avisen cuando van al baño. Yo siempre le aviso, Sebi. Vos también le avisás. Siempre, porque entiendo que están ponchando algo. Bueno. Bueno, buen día. Bueno. Fuiste vos igual, yo no iba a decir nada. Como dos grados más y Buenos Aires se pone hermosa, ¿eh? ¿No sabés la cantidad de gente que hay? La cantidad de gente que hay... No, Beto, no te acostumbres porque es un asco. Aparte lo hacen todos, boludos. Es un programa donde varones se eructan. La cantidad de gente que vino al recetal de Paul McCartney es increíble a la capital. Ah, gente de todo el país. Sí, 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 sí. Lo noté en la... Lo bueno es que hago lipsing hasta con eructo. Porque a mí no me salen esos. ¿Que no era tuyo ese eructo? No, pero viste que bien engaño. ¿Y quién lo hizo? ¿Era de afuera? Ah, tenés que encontrar. Igual, chicos, no es lindo poner eructos al aire. Para mí es horrible. Chicos, ¿me puede entrar la que eructó en la fiesta de ola? Eructo, ves que hablas mal. Decís eructo. No, no, eructo. Dijiste eructo. No, no, eructo. ¿Querés que lo ponga a repetir? Y sí, ya te... Hay como una música de fondo. Sí, porque está preparándose la sección que viene. El eructo, el que más me gusta es la chica que eructaba en la fiesta de ola que me parece alucinante. La rompe. ¿Cómo se llama ella? Es bárbara. Manuela, creo. Manuela. Aparte es toda mínima. Ay, no. ¿La podemos traer a Manuela, por favor? ¿Era en el Movistar o no? Sí, sí, es esa. Ay, la podemos traer a Manuela, por favor. Ay, a mí me da mucho esco los eructos. No, me encanta. Pero ella la amo porque es mínima y le sale un eructo que sí, donde sale, donde lo creo. Me parece increíble la técnica que tiene aparte para poder eructar. Ay, yo siempre me acuerdo de Nahuel Schwarzer, porque Nahuel Schwarzer... ¿Schwarzer? Sí, Nahuel Schwarzer, mi compañero, en la primaria, hacía... Voy a eructar, voy a hacer el abecedario. Y empezaba como a tragar aire. ¿Cómo? Empezaba así, para tragar mucho aire. ¿Y hasta qué letra llegaba? Tipo la M. ¡Montón! ¡Ah, montón! ¡Sorprendí! Pensé que iba a decir la F. ¡Guau! Pensé que iba a decir F o D. Sí. Vos tenés que avisar cuando vas al baño. Sí, amigo, tenés que avisar. ¿Avisé? ¡Avisó! Me dijo, me dijo. ¡Ah, me dijo! ¡Ah, vos sos otro cono! ¿Qué cono, Dios? Eso es de cono, ¿eh? Como no pudiste manejar la situación, dejás que todo pase, no intervenís. No intervenís de cono. ¿Qué? ¿No tenía que ir al baño en este momento? No, ¿por qué dice que no avisaste? No, yo no dije, yo no dije que no avisaste. No sé que te sirven 32 vasos de agua en el programa. Es que es muy buena. Ivana es muy rápida. Cada vez que terminás un vaso de agua te sirve otro. Y yo me tomo el vaso de agua. ¡Bravo por Ivana, chicos! Voy cuatro vasos de agua. Te juro por Dios que es amazing. Y yo también porque estoy tomando mucho mate, que no tomo nunca y por eso voy al baño últimamente. Y además es un frío de cagarse adentro del... Te agarras hacer pis. Ayer hice petición empresarial. ¿Qué hiciste? Ah, ¿estamos lo vi lo quiero o nada que ver? Estamos por arrancarlo. Perdón. ¿Pero qué hiciste? Bueno, pero arriba, segundo piso, hay un baño. La gente del segundo piso es más cantidad de gente. Sí. Siempre alguien lo usa para hacer la poporeta. Sí. ¿No? Sí. No tiene ventilación de ningún tipo, ni una ventanita así. Pero hay mucho olor a caca arriba. Entonces queda el olor a caca macerado adentro del baño el día entero. Ay, qué asco. Entonces yo los lunes que paso tiempo ahí en oficina, fui e hice mi queja y le dije a... A Juli Pugliese, acá falta un extractor. Hoy colocan los extractores arriba. ¿En serio? Sí, ahora tengo una lista enorme de cosas para pedir. Aprovecha que te están haciendo caso. Hablando de eso, hoy tenemos una sección que definitivamente está chipeada, distinta. Tenemos Lo veo y lo quiero y ya que estamos le tiro esta datita. A ver si son como yo y quieren aprovechar las increíbles promos de Duenty. Ahí está, ahí ven la data, ahí abajito. Vamos con lo veo y lo quiero, Omix. Sí. A ver. A ver qué tenemos. Lo quiero. Son demasiadas cosas. ¡Ay, los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los quiero! ¿Quién los hace? Porque nadie me contesta quién los hace nunca. Para mí comprar ropa, yo compré ropa por internet. ¡Ay, pero los vi! La tengo en aduana. Creo que tengo uno de estos en aduana, eh. Mirá lo que es esto para ser instrumento, eh. Pero ¿de qué material es? No sé, pero... Es de lana. Es de lana. Es de lana. Me parece horrible. ¡Mirá ese! ¡Ese me gusta! ¡Es bárbaro! ¡Ay, no! Pero te juro que... No, buenísimo. En realidad virtual caminás. No, no. Es re cono ese. Caminás. No, me encanta. Es para que no salte pelota. ¿Sabe quién te compraría eso, Saba? Ah, sí, es verdad. Se vuelve medio encogible todo, pero... Sí, es re encogible. ¡Virgo! Pero ¿quién quiere coger si tenés eso? Mirá, ves, está corriendo por dentro de alguien. Está pasando la bárbaro. ¿Quién quiere coger? Mirá en la que está el chabón. Naxi, este... Chico, está re cansado de hacer ejercicio igual eso. Ay, son de corazones. ¡No! ¡Ay! ¡Son todas las ruedas peruitas! ¡Miré! ¡Todas las ruedas peruitas de la calle! Pero eso se consigue acá. ¿Por qué no lo compraste? ¡Me encanta! ¿Por qué no compras las cosas que nos mostrás? ¡Este es re lindo! ¡Porro! Cuando nos mandaron en Miami, nos mandaron a un supermercado. ¡Ay! ¡Barato! 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 8 homeless había, comprando. Si no me veo por el engaño, igual o no. Mirá, 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 mirá. Estaba volviendo con alguien y dice... ¡Ay, ay! ¡Esto lo amo de chiquito, eh! ¿Qué se hace? Es un material que apenas se moja, se pone... Se endurece. ¡Ay! ¡Me encanta! Me encanta un montón. ¡Qué bárbaro! Incluso que es una... ¡Uñas! ¡Ay! ¡Ay! Son que pestanean. ¡No! ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Pestanean las uñas! ¿A quién te las haces? Que estás naked ahora. Medio Rihanna, ¿no? Re Rihanna. Más Rihanna todo. ¡Oh! Para poner la grita en la pileta. ¡No! ¡Ay! ¡Me encanta! Sevi, ¿podemos pedir este para Mar del Plata? ¿A tenerlo ya? ¿De verdad? ¿O sea tenerlo? ¡Oh! Es tremendo. Me da placer como la garra. Sí, me gusta más este que la otra hoja con el agujero. La otra es una verga. ¡Pará! ¿Ese no? ¿Ese en el auto? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡No! ¡Oh! Como una batidora. ¡Paso enfriador de birra! ¡Melotudo! ¡Wow! ¡Mirá lo que vale! ¡Mirá lo que vale! ¡Mirá lo que vale! ¡Comprá uno, Sevi! ¡Cuántos dólares vale! ¡Comprálo, porro! ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Masetitas! ¡Masetitas que están en pie! ¡En hogar! Están contentas las macetas. Esas son re-yal. Macetitas re-yal. ¡Re-yal! ¡Uy! ¿Qué va a hacer el gatito? ¡Viver! ¡Vuelta! ¡No hue! ¡Ay chivas es una verga esto! ¿Están jodiendo que quieren esto? ¡Qué buenísimo! No, no, puede ser hecho. ¡Es un croissant! ¡Es un croissant! ¡Es un croissant! ¡Croissant lámpara! ¡Croissant lámpara, por Dios! ¡Es un croissant! ¡Lapando! ¡Es factura, Betú! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero son imanes! ¡Cómpralo, Sebastián, por el amor de Dios! ¡No! ¿Una impresora? ¿Te saca una foto 3D? Ahora lo hizo igual, joder. Te lo hace igual, te imprime igual. Sé bien, esto sí lo quiero, ¿eh? Lo hizo igual, ¿eh? Pero es carísima esa impresora. Y bueno, querido, ¿qué sé yo? No, lo hacemos tipo emprendimiento. Lo compramos y lo ponemos en el Alto Palermo. ¡Mirá lo que son los abuelitos! Queda bárbaro, ¿eh? Queda perfecto, queda perfecto. Muy bien hecho. Bueno, eso es lo que veo y quiero. ¡Es Zaba el que está! ¡Es Zaba! ¡Cállate! Mandé cientos de videos más, igual. Y ya tendremos otros. Me encanta esta sección. Es como que hay cosas que me encantan y otras cosas que no puedo entender que las quieran. Tipo la media luna. No, el gatito que da vueltas, por Dios. Esto no lo subiste en tus redes. Si lo subiste en tus redes, todos se viralizarían. ¿Qué? Yo no uso mis redes. Es verdad eso. Sí las usaba. Una vez, cuando vino a Fernet con Grego, me dijo dejá de mandarme colaps porque acepto todos los colaps porque no tengo nada para subir. Sí, está bien. No subo, no soy instagramer. Pero es contenido también. Lo que sí haces es mandarme unos reel muy penes para que le envíe otra persona. Me encanta, consumo redes. No las uso. No las sé usar en realidad. Me compran el gatito. Sí, es lo peor. El peor de todo elegís. El verdadero lo veo y lo quiero es pedir tu línea nueva 20 y acceder a 12 gigas más 2 gigas exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes durante 3 meses. ¿Qué estás esperando? Chipiate distinto y pedí tu línea nueva 20. Gracias. Tuki. Yo me voy a pasar a 20. Pásate. Es una buena opción. La mejor. Bache. Sí, me gusta. Me gusta que haya baches. Porque si no, no puedo respirar a veces. Hablo tanto que no puedo respirar. Sobre el streaming. El streaming tiene que ser... Hay que permitirse baches. Está apagado. Hay que permitirse baches. ¿En el streaming? Sí. Nosotros tenemos poco bache. Tenemos un ritmo muy acelerado que de repente me doy cuenta que respiré y es un bache. No puede ser un bache respirar, boludo. Porque si no es como un canal, como un programa de aire. De televisión. Es como a la barbarosa. Claro, no somos a la barbarosa. No somos a la barbarosa. Perdóname. Y aclarar algo, que el streaming nace un poco de verdad, de los streamers. Esto es en serio. Que se levantan, se van al baño. Que se levantaban, se hacían una patita de pollo literal, comían enfrente de coso, miraban un video y se quedaban mirando. Hola. No digo ese extremo, pero hay algo de que las nuevas generaciones permiten un poco la tranquilidad de quienes están entreteniendo. No, no me escucho. Chúpese bien una verga. No, te escucharon. Es verdad. Y a mí me encanta streamear por eso, porque estás re tranqui en tu casa. Ahora no lo hago bastante, pero es re lindo. ¿Vos no streameás? No. ¿De tu casa? No me gusta. Él es a Ferneco. No te gusta. No, Grego. No te gusta. Se va Grego. Hoy es el último programa de Grego. ¿Cómo me escucha? El vasito de Wiki, lo vamos a extrañar. No es Wiki, se escucha medio bajo. Chicos, chicos, se va Grego. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Yo no estoy contenta, Grego. Siento que están re felices, puede ser. No, afuera, chicos, se va Grego también. Se va Grego. Chao, te saludan, Grego. Te saludan, Grego. Pero pará, estoy mareado. Es como que... Llegó el auto. Llegó el auto de Grego. Estoy mareado. ¿Están contentos porque la pasaron re bien conmigo? Obvio. Porque estuvo re lindo lo que fue. Fue espectacular. Fue espectacular. Ah, pero están como muy felices que me voy. Como esas relaciones son perfectas, viste. Es un anito perfecto y listo y no llegaste a pelear. ¿Qué anito, Grego? Qué anito maravilloso. ¿Sabes cuando no se despedimos un familiar que se va a vivir afuera? En el aeropuerto hay un poco de tristeza. Acá solo hay felicidad. No, porque te vamos a seguir viendo la mierda. Chao, Grego. 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 ¿Entonces me quieren? Te adoramos, Grego. Es una verga, pero es mi amigo. Es una verga, pero es mi amigo. ¿Cuál es la clave de una piel sana? ¿Cuál? Una rutina adaptada a tu piel, una buena alimentación, actividad física y descanso. Elegí despertar el glow de tu piel con los serums concentrados de eximia. Scania el QR y descubrí las combinaciones ideales para tu piel. Tuqui. Ahí está. Muchas gracias. Eximia, muy bien. Se puede ver lo que tardas en encontrar el QR igual es... Dice que está ahí. Dice que está ahí. Siempre estoy acostumbrado a estar sentado acá de agua así. Acá no me hallo. Gracias. Me gusta igual que siempre señales al QR. Me parece como algo que le da identidad al momento. Gracias. Ahora vamos a hablar de un tema particular que a mí me interpela especialmente. Ahora les voy a contar bien por qué, pero primero quiero presentarlos a ellos. Diego Molina e Ignacio Comiso de Conduciendo a Conciencia. Bienvenidos. Buen día, ¿cómo están? Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Te voy a dar un abrazo. Ay, sí. Te voy a dar un abrazo. Hola, Diego. En vivo. Se extrañaban mucho. Dieguito y Nati son amigos hace mucho. ¿Para, de verdad? No, no. Quiero saber ahora. Fue mi alumna durante toda la primaria. Ah, mirá. Ay, pobre Dieguito. A las tres. A las tres. Era brillante. No tenés que decir que era brillante. No, no, sí. Era brillante. Era una alumna brillante. La educación física, Diego. Sí, sí, sí. En esos los espacios. Ah, eso le gusta. En esos sí, ¿no? Pero nada, un capo Diego. Le tengo mucho cariño. Mi familia también. Conoce a mis padres todos. Néstor y Margarita. En serio. Y sí, claro. Muchos años, claro. De las tres. Pero bueno, hoy particularmente vamos a hablar. Hoy se cumplen 18 años de la tragedia del Colegio Ecos. Que también me cruzo con la historia porque luego yo fui al Colegio Ecos. Así que cuando sucedió yo estaba todavía en séptimo grado del colegio. Diego mi profesor. Y bueno, en ese accidente murieron nueve chicos y una profesora. Yo voy a contar. La profesora era la mujer de Diego. Voy a contar en realidad lo que pasó porque quizás mucha gente no lo conoce. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a incluir a todos. En el Colegio Ecos hacían viajes solidarios. Todos los años llevaban donaciones a un colegio en Chaco que lo necesitaba. Y viajaban chicos también a llevar las donaciones y a compartir actividades con los chicos del colegio. Estamos hablando de alumnos de tercero, cuarto y quinto año que viajaban todos los años. En este caso estaban volviendo del viaje. Ya habían llevado las donaciones. Habían compartido tiempo con los chicos. Y en el camino se produjo un choque con un camión cuyos conductores estaban alcoholizados ambos. El que manejaba y el acompañante. ¿Del camión? Del camión, exactamente. Y en ese... Bueno, no es un accidente en realidad. Mueren nueve chicos y una profesora. Todos chicos entre 15 y 16 años. Más o menos. Si no me equivoco. Y bueno, la verdad que fue muy dramático. Una tragedia. Una tragedia tremenda la verdad para todos. Como digo, no es por ponerme en el lugar, pero para contarles por qué me interpela tanto. Que es lo que les decía. Yo lo viví muy de cerca. Mi hermana iba a tercer año cuyos compañeros habían viajado. Entonces se le murieron amigas a mi hermana. También tengo una amiga que falleció la prima. Una amiga que falleció la hermana. Bueno, todas cosas que me pegaron muy de cerca. Y desde ahí, sobre todo los primeros años cuando empecé a ir al Colegio Ecos. Acompañé bastante cada año. Bueno, primero era cada mes que se hacía. Cada vez que se cumplía un mes se hacían eventos buscando... Alguna acción. Y bueno, después tomamos la iniciativa de cada 8 de octubre. Que en el año 2007 se declara Día del Estudante Solidario por el Consejo Superior de Educación. Empezamos a hacer esta serie de conciertos solidarios. Y ya no acompañar a una escuela, sino 11. Y son 11 proyectos pedagógicos distintos. Son 11 poblaciones completamente distintas. Donde hay desde sala de 4 o 5 años hasta pibas que viven en la escuela 15 días. Porque estudian como es el campo y demás. Y después se van a laburar a la casa y le dejan el lugar a otros pibes y otras pibas que van. O sea que es un trabajo bastante grande. ¿Cómo era, vos recordás, lo que hacían exactamente en este colegio? Que Mariana, tu mujer de ese entonces, viajaba y ayudaba. Ella es psicóloga, ¿no? Ella era psicóloga, claro. La idea de ir a Quitilipi era poder compartir otra realidad y otra realidad en formato solidario. O sea, poder... El otro día lo decía León, muy lindo. Dos tribus, ¿no? Dos tribus completamente distintas. Y la idea era hacer trabajo de recreación, talleres, de huerta, algunas cuestiones de albariñería. Y en el caso de Mariana daba charlas de, mirá lo que era esa época, educación sexual. No había ESI, no existía, ¿no? Sí, no 2006. Claro. Entonces era convivir con ellos durante esos cuatro días y poder compartir de una manera distinta estas realidades. ¿Y le gustaba a ella ir? ¿Le parecía importante? Sí, sí, sí. Era importante. Era un hecho importante. Y acá ponen mucho en el chat que Spinetta fue parte de los conciertos en un momento. ¿Cómo fue su participación? Luis se acerca... ¿Los hijos cruzaron ahí o no? Claro, Luis se acerca porque Vera era alumna del colegio. Ajá. Y Luis se queda como muy impactado de la situación porque Vera quería viajar y se baja a último momento de este viaje. Y por otro lado, Benja Bravo, uno de los chicos, tocaba con el hijo del ingeniero de sonido de León, de Oski. Entonces se encuentran, tanto León con Luis, en el primer evento, ¿qué hacemos? Y vos qué haces acá, vos qué haces acá. Bueno, y ahí empezaron ellos una amistad completamente distinta. A tal punto que León cuenta siempre que dice... Spinetta le decía, yo estoy haciendo un homenaje para dos personas muy importantes. Para vos y para Tahuelpa Yupanqui. Y viste, León no entendía nada. Bueno, y al final empiezan a cruzarse. Luis escribe la música de 8 de octubre, el tema que nos identifica. Y León, en 15 minutos, le pone la letra. Y termina siendo el tema que graban juntos con Los Tipitos, con Malosetti, y la guitarra de Ricardo Mollo y demás. Así que fue algo bastante importante. ¿Cómo es el proceso de, digo, después de una tragedia así, en qué momento se empieza a encaminar un proyecto paralelo o qué sacar bueno de eso, desde el lado de concientizar, de seguir ayudando? ¿Cuándo es que se hace esa transformación hasta acá? Es solo dolor y a partir de ahora, bueno, paren. Y empezar a vincularse entre los familiares y decidir hacer algo con eso. ¿Cuándo se da? Al principio, imagino que era un momento solamente de angustia, acompañarse. Sí, no, ni siquiera poder acompañarnos. Se ve toda una cuestión judicial de por medio que nos encontrábamos y nos conocíamos en ese momento, después de tremendo hecho. Y con el tiempo, la cuestión judicial empezó a dar paso a la cuestión solidaria y a decir que esto no podía seguir ocurriendo y que teníamos que tratar de evitar la mayor cantidad de muertes en las rutas. Entonces, arrancamos con un petitorio para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, junto con otras ONG también eso se logra, después el observatorio. Y decidimos trabajar en esta concientización y en solidaridad. O sea, continuar el trabajo que estaban haciendo los chicos y Mariana. Y ahí arrancamos y no paramos. Y hoy en día, ¿qué cambió? Digamos, las cosas que se van tratando de empujar. ¿O seguimos hablando de las mismas cosas? ¿Hay una mejora? Tanto la creación de la agencia como de los observatorios son cosas importantes. Y creo que vamos en función a un cambio. Pero, Nati, paremosnos en la esquina y miremos si está todo el mundo con el cinturón de seguridad puesto o si hay algún nene que esté saltando en el asiento de atrás. No, acá nosotros vemos constantemente... O sea, no choques, pero están a esto de chocar todo el tiempo porque es justo una esquina sin semáforos. Y la gente no entiende que el de la derecha tiene prioridad, que es una regla tan simple como frenar cuando vos venís del lado izquierdo. No lo hacen y constantemente parece que van a chocar. Todo el tiempo lo ves. Hay como costumbres muy arraigadas de esto de, bueno, me mando y de última me pego la frenada de golpe, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Hay algo clave que cambió en los últimos años muchísimo, es el uso del celular. Claro, también. 2006 era otra realidad, otra tecnología. No se usaba, ¿no? Redes sociales, poco y nada. Claro, eso es peor. Recuerdo que también yo estaba en época de secundario. Por ahí, Facebook arrancaba eso. Pero no tenías la manía de estar todo el día con el teléfono. No. Vos estás pidiendo algo, estás comprando algo, estás todo el tiempo pendiente de eso, y eso en la calle nos anula constantemente. Sí. Como el celular que te da la sensación de urgencia, ¿viste? Las notificaciones, las cosas. Sí, todo ya. Igual la mortalidad debe estar más en las rutas, me imagino, ¿no? Que en la ciudad, ¿o no? ¿O me equivoco? Mira, lo preocupante, Homme, es, el punto está acá, el 50% de las muertes por siniestros viales son menores de 50 años, y es la primer causa de muerte en jóvenes. Entonces, ahí está el lío. Ahí está el lío. Entonces, tenemos que ayudarnos entre todos a que, si pasa una bici, esté con su casco puesto. Si pasa una moto, que hayan dos personas y con el casco puesto. Si estás manejando, ocúpate de eso nada más. Si tomaste... Mira, recién hablaban de las previas. Está buenísimo. ¿A quién no le gusta hacer una moto? ¿A quién no le gusta tomarse un ferner con un amigo? Obvio. El tema es, ¿qué hacemos después con eso? Entonces, si tomaste, no manejes. Claro. Porque ahí es donde está en juego tu vida y la del otro. ¿Sabes que igual a mí me pasa algo? Yo, obviamente, no tomo y manejo. Lo he hecho en otro momento de mi vida, cuando era más joven. Después llega un momento que te volvés un poco más grande y decís, como, esto es una estupidez, no lo hago más. Por suerte, nunca tuve ningún siniestro, ningún choque por estar borracho ni nada, pero no lo hago ni en pedo. Pero me cuesta muchísimo confiar en la salud del chofer. ¿Cómo? No entiendo. O sea, te lo juro que el 80% de las veces que vuelvo a mi casa tarde, porque a mí me gusta volver tarde porque soy como breito. Ah, no confías en el... Me gusta que la luna se termine de ir y cuando sale la lucecita en el horizonte, ahí vuelvo, ¿entendés? O no, o ni. O ni. Cabecean. A dudar del qué. Vuelvo con choferes que vienen así. O no, o... Para ahí no hablas de tus amigos. Entonces, les empiezo a hablar y a hablarles tipo fuerte y decirles, ¿qué onda? ¿Estás laburando de la noche? Sí, arranqué a las 7 de la tarde de ayer. ¿Sabés cuál es el concepto? Son las 7 de la mañana, negro. Andate a dormir, boludo. No puede ser. El concepto es no ser rehén. No seamos rehénes, que es una de las campañas que hemos impulsado otros años. No seas rehén de quien elige manejar alcoholizado o con drogas. Porque también, si no ponemos eso en... Bueno, solo alcohol. No. Otras drogas también. Todas. Yo no me animé a bajarme antes el otro día y quería bajarme. Y la palabra que dijiste fue esa. Sentíme rehén. Estaba durísimo, vamos a decir la palabra, porque era esa. Estaba duro. Y yo me daba cuenta. Y la forma de hablarlo a mí. Y frenar. Y la acelerada. El tipo. ¿Pero quién? El chofer. Aclará quién estaba durísimo. No vos. No, boludo. El chofer. ¿Y qué? Y decía, me estoy para bajarme. Me quería bajar. Y como le hice un comentario sutil. Y no cayó bien. Y es como, tranquilo, tranquilo. Yo esto lo domino. No sé qué. Hablando del volante. Bueno, ese es un gran problema, Grego. Yo lo domino. Esa cuestión argenta de, a mí no me va a pasar. Y ahí es donde el cambio cultural tiene que ser más importante. Es dificilísimo. ¿Viste? El argento es siempre el que mejor maneja, el que mejor hace todo. Sí, el que mejor hace todo. Y claro, los palos nos seguimos pegando nosotros. Son 4.600 muertes por año. A nivel, en comparación con otros países, ¿tenemos muchas o no? No. Sí. Vamos a ir arriba, sí. Y aparte, la legislación en otros países es distinta. Acá es un gris importante muchas veces. Sí. Sí. Eso es lo que tiene. Que muchas veces ves asociaciones o cosas que se expresan porque el que ejecuta el accidente o el culpable del accidente, la pena es muy menor o siempre hay como un gris que puede escapar de esa situación. Si tenés algún tipo de privilegio, hay muchas maneras de esas cosas. A mí me pasó el otro día que estaba tomando un avión, yo no me agarra el sol, y lo tomé como a las seis y pico de la mañana y agarré a General Paz para ir al aeroparque. Muchos vergas estaban todos. No, no. Era realmente… Fórmula 1. General Paz es un… No solamente Fórmula 1, el seisagueo, todo lo que pueda llegar a ocurrir. Viste que la máxima es 80, pero pasaban a… Dije, esto es un peligro, ni siquiera ya por la persona que va manejando que toma la decisión de… No, por todos. Por vos, ¿qué sabes? Ah, tipo, yo no tengo nada que ver, voy por mi carril. No sabés cómo pasaban y todo. Y creo que… Por ahí, el correr de los años, los controles de alcoholemia, todo, pero… Viste que siempre está la vida argentina. No, vamos por esta… Sí… Para escapar del control de esto, de lo otro… Y después pasan las cosas que pasan, esos accidentes… Que decís, en una sola mano, como es Panamericano General Paz, muertes. Odio. Decís, ¿qué? ¿Por el celular? Todo. El problema es que si… Si uno toma conciencia de bajarse del auto porque tomó… Y te viene a buscar un chofer que está repuesto también, es un problema. O sea, no hay nada que restrinja eso o las cantidades de horas de trabajo, por lo menos. Porque la verdad que te vienen cabeceando, taxistas también. Te pedís un taxi y te viene que se duerme. Yo hice radio en Primera Mañana muchos años. La mitad de los taxistas que me vinieron a buscar iban cabeceando. Yo tenía que ir a las cinco y media a la radio. Cinco y media me venían a buscar los tacheros así, durmiéndose, porque arrancaban a las ocho de la noche del día anterior. Tiene que haber un control de cómo está el chofer. Bueno, el primer control que tiene que haber es el propio, que es la autocrítica, que decir, bueno, me voy de viaje con mi familia, me voy con amigos, bueno, descanso bien ese día previo. Claro. La otra parte que pasa también es eso, antes de llegar, los siniestros a último momento, porque estás ansioso, querés llegar más rápido. Ah, sí, el apurón, ¿no? La atención, ojo con el mate, es todo tipo de distracción que podemos tener, viste, dando vuelta. Sí. Mascotas en autos. Pensamos alguna vez cómo llevamos a nuestras mascotas en el auto, los chicos atrás y con el cinturón puesto, carrito también de cuidado especial. El cigarrillo, la brasa. Yo veo que en relación real a salir y la gente que toma y maneja, hay muy poca conciencia, de verdad. Porque lo veo a mi alrededor, porque realmente no me tengo que estirar mucho para ver esas conductas como habituales. No, no. Y después son personas que conocés que decís, la verdad, esta persona no es una verga de persona, pero no está teniendo un registro del riesgo que está corriendo su vida y las otras vidas. Y se piensa cómo hacer para realmente llegar a esas personas que, yo siento, díganme si me equivoco, el varón es más de salir con el auto que la mujer, me parece, ¿no? Sí, puede ser. No digo que las mujeres no lo hagan, pero los varones salen mucho con el auto. No sé si es algo de, no sé por dónde pasa, de la independencia, de... No, no sé, yo no lo puedo creer, la verdad. O sobre todo, nada. O sea, en ninguna situación lo puedo creer. Pero no que te estás yendo a un lugar donde no hay choferes. Yo me bajé hace relativamente poco. Dentro de Capital. Y me hago cargo, así como lo hizo Omi, porque si no venimos acá a hablar de otros. Y es verdad que es muy normal. Muy normal. Es tan simple como ir a cualquier boliche costanera que entran 3.000 autos y ver que están... Sí, que no es que está... Y no es toda gente que... Que no tomó, obvio. El conductor designado. Totalmente. Sí, también tal vez se podrían tomar medidas para que no haya estacionamiento en los boliches, para que no tenga lugar para estacionar, para que no tenga espacio para dejar el auto. Pasa un poco con la Breche, viste, que la Breche no tiene mucho lugar como para... Entonces, mucha gente que decidiría ir en el auto se va en un taxi porque... Yo realmente no entiendo... Bueno, Apolenta también, que está hecha en un lugar donde no hay mucho espacio para estacionar. Yo entiendo que realmente haya gente que elija salir con el auto siendo lo fácil que es tomarte un... Sí, pero es un taxi. Aparte, vos llegás con el auto. ¿Dónde lo metes? O sea, es incomodísimo ir con el auto. No puedo entender, viste, si pensás en costo-beneficio, loco, voy tranquilo, tomo lo que te van a tomar. Es que el costo es tu vida, ¿no? Es tu vida y es otra vida. Obvio. Imaginate no solamente el peso de lo que estás generando en otra vida, sino vos por tu vida vas a vivir muy infeliz sabiendo que le hiciste algo a otra persona. Obvio. Entonces, no puedo entender que haya gente que elija pasar ese riesgo. Diego, te quería preguntar, bueno, a los dos, en relación a cómo fue el acompañamiento post-accidente, o en el momento le decíamos el accidente, a los chicos que sobrevivieron en el colegio. ¿Cómo se hizo ese proceso? Mira, en cuanto a los chicos sobrevivientes, nosotros tratamos de, desde conciencia, cuidarlos mucho, mucho. Porque perdieron amigos, perdieron amigos todos en el mismo momento y estuvieron en una situación bastante trágica. Entonces, tratamos que esos procesos de duelo hayan sido muy cuidados y muy privados y demás. De hecho, en algún momento nosotros decidimos también, bueno, el duelo es nuestro y tiene que ver con nuestra situación y demás. Y separarlo de la acción cotidiana de conduciendo a conciencia. Simplemente como para darle un lugar a cada situación. Sí. Te cuento una que no la vas a poder creer. Yo viajo a Rosario permanentemente porque mi novia es de allá y hago esto de carpool de subir personas que viajan también para abaratar costos y demás. Un día se me siente un chico al lado. Este... Ah, mirá, ¿dónde estudiaste? No, en el Pelegrín. Le digo, no, no, en Ecos. Ah, mirá vos. ¿Conoces a Mariana Bollé? Le digo, yo viajaba con ella al lado en el momento del choque. Este pibe era el que estaba jugando al truco con Mariana ahí. Y me encontré con un sobreviviente y pudimos charlar un montón de cosas, de algo que no entendíamos, que él ni sabía quién era yo, ni yo ni sabía quién era él. Wow. Fue una locura así los dos viajando. ¿Cuántas personas viajaban en un colegio? En un micro, como cuarenta y pico. Cuarenta y pico. Este, abajo estaban los directivos y tres adolescentes ya agresados y arriba el resto. Y este pibe se salvó, al lado de Mariana estaba. Y me encontré, tal vez, la primera posibilidad de hablar con alguien de otro, desde otro lugar. Y, bueno, hay que cuidarlos mucho, hay que cuidarlos mucho. Y cada uno tuvo su proceso y cada uno tuvo su historia para poder llevar adelante esto, ¿no? Yo me acuerdo también para poner en contexto, mi hermana iba a tercer año de Ecos y me acuerdo de ese día a la tarde, porque esto fue a la noche, nos enteramos a la mañana, y ese día a la tarde tener a mi hermana diciendo, bueno, a las siete tengo el de Jus, a las siete y media el de Dani acá, y tendría que estar hablando de cumpleaños y está hablando de velorios. O sea, fueron como tres cursos que quedaron completamente atravesados, porque literal, o sea, tenés el aula y faltaban personas en tres lugares. Claro, claro. O sea, para chicos de 15 años realmente es muy dramático eso, si fuiste al viaje y también como a un curso que se vea tan afectado luego para seguir en su cotidianeidad. Y también formar parte de la situación traumática de la tragedia, ¿no? Obvio. Formar sobrevivir, vivirlo, digamos, vivir en choque. Nati, vos hablabas de eso, de las historias que se acercan, cómo se van multiplicando, en noticias así que marcan un antes y un después en la agenda del país. En ese momento tampoco había controles de micros, por eso pasaron un montón de cosas. ¿Cómo controles de micros? Claro, no había controles a los choferes de cómo estaban. Eso fue después, ¿no? Empezar como las horas de sueño. Y tu pregunta sobre la incorporación de Espineta y del recital también que vamos a tener hoy, lo recordarán con esta remera, que es la de todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Porque es real, porque todos tenemos historias y todos nos conocemos y empezás a contar una historia, llegás a otra. Estamos todos con puntos en contacto cuando, lamentablemente, sucede algo así a nivel nacional. Y eso es lo que tiene presente hoy y por eso creo que también muchos músicos y ustedes, tantos periodistas, que en días como hoy son de sensaciones muy encontradas, ¿no? Acompañan y siguen alentando 18 años después. Porque muchos nos preguntan, bueno, ¿y pero por qué lo hacen? Si sigue habiendo gente tomando... Sí, como si no te desanima eso, ¿viste? Bueno, imaginate si no se hiciera. Claro. Imaginate si toda la gente de Estrellas Amarillas en distintas provincias del país, si no hubiera proyectos, ahí también estamos participando de la CAMS, que es la Cámara Argentina de Movilidad Segura que se incorporó el año pasado, conduciendo forma parte y estamos impulsando, junto a apoyo de distintos legisladores y diputados de distintos partidos políticos, bajar en, por ejemplo, en Ciudad, que preguntaba Homero, a 30 kilómetros por hora la velocidad en calles. Ah, en vez de 40. Son solo 10 kilómetros por hora y bajaríamos muchísimo la estadística, está comprobado, estamos yendo hacia ello, tratando de que sea también de todos, no con apoyos de algunos u otros, con el apoyo de todos. Hay un montón para hacer y por eso es importante y agradecemos siempre la difusión de quienes nos invitan a seguir hablando del tema. Para hablar particularmente de hoy, el recital, cómo colaborar con donaciones para ir cerrando, si lo dejamos en claro. A ver, por primera vez hacemos una doble jornada, 8 y 9 de octubre, pues fue una idea de León que quiso hacer algo acústico y algo eléctrico, así que, y está todo vendido, está todo vendido, tenemos todo vendido. Pero bueno, hicimos una manganeta para darnos una mano y seguir juntando cosas, que es, no pudiste venir el 8, no pudiste venir el 9, bueno, 10, 10 lucas. Te pedimos que nos dones 10 lucas haciendo una transferencia o por Mercado Pago, el alias es Conduciendo. Eso es mucho menos... ¿Conduciendo nada más? Conduciendo, y es mucho menos que la entrada. La entrada valía entre 18 y 16. 16 y 16. Entonces, 10 lucas. Con 10 lucas son más de 100 platos de comida para los pibes. Y son 1.340 pibes que morfan y que necesitan comer todos los días. Reciben entre 50 y 100 pesos de parte del Estado de ayuda en las escuelas del Norte que acompañamos. Y bueno, claramente, medio alfajor por día no alcanza, que es lo que salen, más o menos eso. Claro. Bueno, con un aporte de cada uno de ustedes, en arroba.conduciendo.conciencia.ok, tienen toda la data. Ahí pueden seguir para siempre, arroba.conduciendo.conciencia.ok, para estar al tanto de todo lo que hacen. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Nati. Ve tú, Grego. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias, en serio. Bueno, ahí estamos. 8 de octubre. Otra vez, 18 años pasaron ya, chicos. Yo no lo puedo creer. Está rápido el tiempo. Sí, yo me acuerdo que también... Yo entro justo a la secundaria el año siguiente. Entonces, cada vez que yo decía que iba a Ecos, en ese momento se hablaba mucho. Era tipo, ah, el del accidente, el del accidente. Como que quedó muy asociado también mi colegio a eso. Y yo ya entré al colegio post esto. Entonces, era un colegio... Entré al año siguiente como medio golpeado cuando entré al colegio. Pero realmente a mí siempre me atravesó mucho y siempre participé mucho. Por esto que le digo que tenía mucha gente cercana involucrada. Entonces, yo cada... Me acuerdo que recién Diego hablaba del petitorio de ese entonces porque yo iba y juntaba firmas, iba por la calle. Hola, te cuento, no sé qué. Podés firmar buscando firmas para el petitorio. Después en los recitales que se hacían todos los años recibiendo las donaciones, como que siempre tuve un papel muy activo y para mí es muy valioso hoy traerlo acá. Así que bueno, ya saben, arroba conduciendo a conciencia ok. Y realmente todos, porque yo no voy a levantar el dedito de que soy la persona más responsable del mundo al volante. Digo, todos hacemos cosas que de repente decimos, che, la verdad que en esto está acá, esta maniobra. Estemos un poquito más atentos. Está nuestra vida en juego. Está la vida de otros en juego que a fin de cuentas va a ser la nuestra porque te arruinas la vida vos al otro. No cuesta nada hacer las cosas bien o si cuesta un poquito vale la pena que cueste eso. A la noche salí, tomate un cabify, tomate un taxi, tomate lo que quieras. No manejes. Es al pedo, es incómodo para mí hasta salir con el auto, estar pendiente de... Aparte de algo que, chicos, vos salís, bebes, y vos en el momento te crees que estás bien para manejar. La verdad, ese es el, me parece que, el truco, ¿viste? Donde está el engaño. Que hay algo que vos decís, no, pero no pasa nada, estoy bien. Y no, no estás bien, no estás bien. No salgas con el auto. Fin. No, y cuando salís a la ruta tenés que salir con la mentalidad de que estás poniendo en riesgo tu vida y la de las otras personas. O sea, todo el tiempo, no te podés olvidar de eso ni un segundo, ni una curva, ni un momento. O sea, con camiones pasan imprudencias constantemente que, de pronto, el camión va despacio para el otro carril y te tira encima o te conectea con el acoplado o demás. Y bueno, entonces, no agarres el teléfono, no agarres una... No pases un auto cuando está la doble línea amarilla. Todo eso es por estar atento constantemente a que está en riesgo tu vida y la de las personas, por lo menos, que estás llevando y además de la otra persona y del resto. Es peligroso salir a la ruta y hay que tomarlo de esa manera. Realmente, se dice, pero es un arma el auto porque lo es, porque incluso vos podés estar haciendo todo bien y el otro hace una mala maniobra y te perjudica a vos y también por eso respetar las velocidades porque digo... Hay gente que hace todo bien pero a 190 km por hora y no, boludo, no estás haciendo todo bien. Pero porque aparte, un... digo, siempre puede haber algún choque, alguna cosa, ponele que vos manejás increíble y no te pasa nada, el error es del otro y si vos estabas yendo más rápido, va a ser mucho peor lo que te pase. Así que también por eso respetar las velocidades. Que te explota una goma, no es lo mismo a 110, que a 140. Y eso es algo medio que no podés hacer nada al respecto. Bueno, así que muchas gracias a todos. ¿Sabes qué? Siendo conciso que hay. ¿Qué mi vida? Les voy a dejar un redato. A ver. Porque hasta el 9 de octubre llega díaonline.com.ar y a la app de día, día picante. Durante tres días, ofertas exclusivas, muy copadas, hasta 50% en productos seleccionados. Hace tu compra en díaonline.com.ar o en la app día y retira tu pedido gratis en más de 500 tiendas. Si todavía no tenés la app de día, descargala ya. Podés comprar a través de la app. Está muy buena y yo te la recomiendo. Con día, llega. Son más de 800 tiendas. Dice 800. Agregaron 300. Recién. Agregaron 300 recién. Si a mí no me ponen la letra. Ponele grande, ya sabes que no ve. Yo no veo y no puedo hacer más esfuerzo. Estaba enorme la letra. No, no es tan enorme. Por ahí tu concepto de enorme no es lo mismo que el mío. Pendejo insolente. Disculpame. Cono. Pedazo de cono. Borracho. Ya está. Este mes es el mes de la madre y en La Cardeus, que amo La Cardeus, sorprendela con su regalo soñado, tenés hasta 50% descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. La Cardeus, tradición de calidad. And we are living. Gracias, Grego. Lo recontra y se marchó. Gracias por todo, Grego. Y a su barco le llamó. Libertad. Chau, chicos. Nos vemos mañana a las 8. Te amo, Grego. Chau, Grego. Chau, chicos. Chicos, besen a Grego que se va. Chicos, se va Grego. Un aplauso. Todos abracemos a Grego. No vuelven. Todos. Recuerda que no vengo nunca más. No entiendo. No, no venís más. No venís más. No venís más. No venís más. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau.